Nada, ¿qué tal, Miguel? Hay que tocar. Bien, bien, aquí, pasando la semana. Siempre entretenido, ¿verdad? Cuando no es por un comunicado es por otro, cuando no es por una portada. Veremos ahora también la lista de la fuente en un ratito, pero bueno, siempre hay algún incendio que apagar, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que... O que prender o que prender. Sí, sí, lo del comunicado de ayer del Valencia ya es grave, o sea, yo creo que es casi denunciable, ¿no? Es casi denunciable. Lo de la portada de Superdeporte ya es para no creer ni en la profesión ni en nada. Bueno, yo es que tampoco considero... Yo creo que eso no es un periódico, es un panfleto y ya está, un panfleto que se utiliza, pues bueno, para no sé qué fines, no sé qué fines. Porque lo del comunicado de Valencia, dices, bueno, intentan, como los quieren echar y cada fin de semana pues tienen una manifestación en contra, pues intentan ganarse a la afición del Valencia con estas cosas. A los muy paciteros. Claro, tiene una explicación, lo de las portadas, bueno, lo de la portada también, el populismo vende mucho y habrá gente que se lo compre, ya está. O sea, porque es que, claro, lo que no puedes es negar la verdad, o sea, la verdad es que si a lo mejor seguramente, hombre, todo el estadio, hombre, los 53.000 que estaban... Lenteja, gracias por la palabra. Seguramente no insultaron, no llamaron tonto y mono a Vinicius. Segurísimo que no sirve. Claro, pero cuando tú dices todo el estadio, claro, cuando tú dices todo el estadio, estás refiriéndote a la gran mayoría. Claro, que a lo mejor tienes que especificar... Eso es. Claro, que tampoco sé si exactamente Vinicius dice casi todo el estadio o una gran mayoría o no fueron tres y fueron muchos. Eso es lo que viene a decir. Lo que viene a decir fue algo generalizado. Es decir, si mañana... ¿Y fue algo generalizado? Claro que lo fue. Por supuesto, es que eso es indudable. Y el que quiera defender lo contrario, lo único que está haciendo es ponerse del lado de los racistas. En este caso ocurrió en Mestalla, pero es que creo que la Liga había hecho 11 denuncias antes de la de Mestalla por cuestiones o por gritos racistas contra Vinicius. Es decir, no es Mestalla el único estadio con racistas dentro y que tuvieron comportamientos racistas, en este caso contra Vinicius. Es que ha habido más sitios. Es decir, esto no va ni contra el Valencia, ni contra el valencianismo, ni contra la ciudad de Valencia, ni contra las fallas. Esto va de que una serie de personas, y no fueron tres, y no fueron 300, sino que fueron más de 3.000, muchos más. O sea, fue generalizado. Cuando Vinicius habla de generalizado, no dice, todas las personas que asistieron al estadio me llamaron mono. No, eso no ocurrió. Pero sí que ocurrió que en el recibimiento del autocar, o sea, antes de que Vinicius se pusiera las botas de fútbol, ya fue insultado. Ya le gritaron, le cantaron mono. Y ahí tampoco había tres. En el recibimiento del autocar del Madrid había mucha gente. Nadie se ha puesto a contarlo, evidentemente. Pero yo creo que en el fondo de todo, no subyace si Vinicius, para empezar, Vinicius en todo caso en su declaración, a la hora de decir el pitido o los insultos fueron generalizados, podría equivocarse. Pero no mentir. ¿Por qué mentir? Es equivocarse a propósito. Y Vinicius, que es la víctima en todo esto, hay una víctima, que es Vinicius. Claro, es mucho más fácil para un periódico pro-valencianista, incluso para el propio club que está en la red de los aficionados, ponerse de lado de los aficionados, incluidos los racistas, que del negro del otro equipo. Claro, coño, es mucho más sencillo. Es que el negro del otro equipo es del otro equipo. Y entonces yo, súper deporte, que hago un periódico para valencianistas, pero para valencianistas de los muy valencianistas, de boina a rosca, que se entienda la expresión, es decir, los que no ven llevan la bufanda, pero en los ojos puesta. Por la bufanda hay que llevarla, pero hay que llevarla en el cuello, porque en los ojos si te la ponen no ves. Entonces, lo que ocurre con esto es que al final rozas el ridículo, rozas porque ha amparado la libertad de expresión, no vale todo. La libertad de expresión tiene unos límites. Y en este caso, la ley 1 barra 82, no sé qué recuerdo que era, el honor, la intimidad y la propia imagen. Y yo creo que esa portada clarísimamente daña al honor de Vinicius, que veremos si emprendió o no acciones legales y si las emprendió, si las gana. Que luego hay que ver a qué juzgado cae y qué decide el juez. Porque a lo mejor un juez dice, no, 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 esta portada es libre y lo único que trata de hacer es, bueno, pues una demostración en el Animus Yocandi, reírse de ponerle una nariz de Pinochet y no sé qué. Bueno, pues a lo mejor. Pero a mí me parece que es pasarse 400 pueblos. Y sobre todo, es equivocar el tiro. Si queremos combatir el racismo, da igual que el racismo sea contra Vinicius, que contra Iñaki y Williams. No puede haber negros de primera y negros de segunda. Hay que tratar exactamente a todos de la misma manera. Y hay que eliminar lo que ocurrió en Mestalla, no se puede volver a repetir. Y esa portada, lejos de contribuir a reducir el racismo, para mí contribuye a aumentarlo. O sea, para mí, si mañana fuera un alercier Real Madrid en Mestalla, a Vinicius, vamos, le iban a llamar de todo, pero seguro, segurísimo. No sé si le iban a hacer que anticordémonos o no, pero que le iban a insultar acordándose de su familia. No tengo ninguna duda. No, no, yo estoy también de acuerdo. Mira, tengo aquí a Fran. Fran, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Me llega alguien de retorno. No sé si es tuyo, Fran. Yo diría que no. Es que me devuelves la señal. ¿Sí? Sí. Alguien me devuelve la señal y yo creo que Miguel no debe ser porque estaba hablando con él y no me devolvía la señal. Tienes que salga y entre a ver. Sí, porque ¿tú por dónde me estás escuchando ahora? Yo te estoy escuchando por aquí, por el móvil. Claro, entonces el sonido del móvil me lo estás devolviendo otra vez. ¿No? ¿No tienes auriculares? No. No es la primera. Es que no estoy en casa ahora. No es la primera vez que estoy por aquí con el móvil. Espera, salgo y entro a ver. Vale, vale. David. David. ¿Qué tal? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Te llego bien? Sí, tú llegas. Sí, pero no, me sigue devolviendo señal alguien. Es que no sé quién. Es que no sé quién. Roto. ¿Tú por el auricular? Hola. ¿Tú estás por el auricular? Sí. Hola, hola, hola. Yo te entro por aquí, ¿verdad? Por este micro. Hola, hola, hola. Ahora bien, tú. Pero, Roto, es que me vuelve a pasar como nos pasa otras veces. O sea, cuando hablo yo, me escucho con retorno. Culpa de Rotochop, ¿no? Es que tú, por ejemplo, David, cuando hablas tú, yo no me llega retorno, o sea. ¿Y si te hablo yo, Sino? ¿Si te llega retorno? ¿Si te hablo yo? Voy a cambiar. No, cuando vosotros... No, si debe ser culpa mía. No toquéis nada porque vosotros dos me llegáis bien y no me devolvéis el sonido. A ver... O sea, eres tú que te escuchas con eco, ¿no? Con lo cual es súper molesto eso, claro. Sí, me escucho con retraso, sí. Claro, si me escucharas con eco a mí está bien porque digo cosas interesantes, pero escucharte, Siro, lo que dices con eco tiene que ser jodidísimo. Sí, pues si puedes tener razón. Soy yo. Soy yo. Sí, sí. No, no. Es verdad que es jodido escucharme a mí. Tienes razón. Sí. A ver, no tengo que silenciarlos. Ya los he silenciado y soy yo. ¿Cómo eres tú? No lo sé. A ver, te silencio. Yo me muteo. A ver. A ver, hola, uno, dos, tres, cuatro. Yo me oigo. Silénciate tú, látigo también. Vale. Voy. A ver. Espera un momento. Aquí, aquí, desactivar. Hola. Hola. Ahora en campo. Ahora no. Ahora no. Ahora no. No, pero no puede ser látigo. No puede ser látigo. A ver, silénciate un momento, látigo. Un momento, látigo. Voy. Y abro con David. A ver, David, abrimos. Hablamos tú y yo. Hola. ¿Qué tal? Aquí, pronto. Yo bien. ¿Qué tal? ¿Me oyes? Una. Yo perfecto. Vale. Tú a mí me oyes bien. Perfecto todo el rato. Pues es con látigo. Estoy teniendo el problema ahora con látigo, pero antes yo no lo tenía. A ver si, a ver si, Fran. Silénciate. Sigue silenciado, látigo. Hola, buenas. Vale. ¿Me oyes bien? Vale. Dile al látigo que bajes los auriculares. Dice que bajes un poco los auriculares, que igual entras muy fuerte, látigo, porque eres tú. Oído. Voy a bajarlos. ¿Hola? Sí, ahora. Sí, ahora. No, no, me oigo. Cuando tú estás abierto, látigo, me oigo. Látigo, me oigo. Sí. A ver, aquí lo bajo. ¿Ahora te sigues oyendo? A ver, hola, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Me oigo más bajo. Volumen de micrófono. A ver. Tú por el ordenador no te oyes. ¿Yo? Sí. Tú por el ordenador no te oyes, ¿no? Vale, ahora yo creo que está bien, ¿eh? Sí, sí. Ahora, pero tú me oyes bien. Sí, sí. Ah, vale, pues perfecto. Ya está, arreglado, arreglado. No, oye, Fran y David, estábamos hablando un poco de la portada y del comunicado ayer del Valencia, que decimos que no vale todo. O sea, es que llamarle mentiroso, hacer una portada poniéndolo de Pinocho, es que yo creo que no estamos ayudando. O sea, y no me vale. No, es que ha mentido. ¿En qué ha mentido? Que no fue una gran mayoría de aficionados del Valencia los que insultaron a Vinicius. O sea, si es que eso está clarísimo. O sea, no, es que le llamaron tonto. Mira, yo, las grabaciones que oí, los audios que oí, había una gran mayoría que le llamaba mono. Pero independientemente de que le llamaran mono o tonto, era todo un estadio o la mayoría del estadio insultando a Vinicius. O sea, entonces, ¿no se puede convertir a la víctima en culpable? No sé cómo lo veis vosotros. Yo estoy de acuerdo con lo que le oí antes al látigo, justo cuando estábamos al principio de la conexión. Pero yo hay un solo matiz que hago, que creo, poniéndome en la piel de los valencianistas, que creo que es lo que les molesta y creo que es lo que motiva que haya muchas quejas con respecto a la declaración. Que es que Vinicius incide en algo por lo que se disculpó a Ancelotti. Ya bueno, pero Ancelotti... Y él puede ver que aquello fue una equivocación, porque el propio Ancelotti, que en su día incidió en esa versión, luego se disculpó porque vio que no era verdad. Entonces, yo creo que eso es lo que a mucha gente le ha traficado. Yo no tengo claro de que Ancelotti se disculpara porque vio que aquello no era verdad. O sea, yo creo que lo único que podía disculparse es cuando dices todo. Pero que una gran parte, no sé evaluar si fueron 500.000, 2.000, 3.000 o 50.000. Pero que una gran parte de los aficionados gritaron. Entonces, si quiere hacer el matiz y dice, no, bueno, todos, hombre, claro, no ha sido uno por uno para ver si fueron todos los que estaban en el estadio, si fueron los 53.000. Pero yo creo que... Es que es una cuestión, Ciro, casi es una cuestión semántica. Es decir, vamos a poner el ejemplo, vamos a sacar a Vinicius de la ecuación. Vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, de Piqué en sus últimos partidos con la selección cuando jugaba en España. Todos recordamos que era pitado en todos los campos. Se puede decir que... Por vuestra culpa, ¿eh? Sí, por mi culpa. Perfecto. Pero digo, no voy a buscar el culpable del origen de los pitidos que sería yo. Voy a buscar, para ver si compartís conmigo, la sensación de que aquellos pitidos, cada vez que tocaba la pelota, eran generalizados. A mí me lo parecían. Pero evidentemente, cuando Piqué jugaba, por ejemplo, en León, que jugó España un partido en León, no le pitaron todos los leoneses, no le pitaron todos los aficionados que estuvieron en el estadio. Pero se puede decir que la pitada a Piqué fue generalizada. Es como cuando llega el árbitro de turno o el rival de turno al Bernabéu, el Barça, y le pita al estadio. Estoy seguro que no pitan los 80.000, pero la pitada es generalizada. Entonces, que lo que no podemos saber es ofendernos. O sea, habrá gente que diga, yo estuve en aquel partido y yo no dije mono a Vinicius. Estoy seguro. Y seguro que no fueron tres los que no dijeron mono. Fueron muchos. Pero también fueron muchos los que sí dijeron mono. Y el foco que hay que poner es que no debe repetirse ese tipo de comportamientos. Y parece que estamos exculpando que como no fue todo el estadio, o sea, lo grave es que Vinicius puede llegar a equivocarse en su apreciación de que la pitada fue, o que los insultos fueron generalizados. Pero no que hubo insultos, porque coño, hay unos vídeos que es que son clamorosos. El de la llegada de la autocarra y el de... Entonces, ¿cuál es? ¿Qué estrategia de defensa es? No, oiga, es que este tío es un mentiroso. Aparte, uno, a la hora de testificar, puede cometer un error. Puede decir, pues creo que me he pitado en 3.000, no, mira, se ha demostrado en 3.500. Pero eso no es perjurio. Eso dista mucho de ser perjurio. Perjurio es mentir, decir que yo he matado a David y yo sé que le he matado y hay pruebas que... Y yo digo, no, no, yo no he matado a David. O yo he visto el asesinato. Un acusado puede incluso no tener que desplazar contra sí mismo. Se pueden defender las dos posturas. Yo las defiendo. Yo defiendo lo que dice Vinicius y lo que dice el Valencia. Yo entiendo que lo de Vinicius, él siente lo que siente, porque es el único que está en el césped y es el que recibe los insultos. Con lo cual, él puede tener esa sensación, sea o no cierta, puede tener esa sensación. Y entiendo, como decía Frana, que el Valencia intente defender el honor de aquellos que estaban ese día en Mestalla y que no insultaron a Vinicius ni llamándole mono ni llamándole... Ya, pero David, si me puede parecer muy bien que le decía intenten defenderlo. No, lo que no le puedes llamar es mentiroso a Vinicius. O sea, tú puedes defender todo el honor que quieres. No, 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 porque no ha mentido. Yo subo por la calle y me encuentro con 10 tíos y de los 10, 7, me meten una paliza. Y después testifico y digo, todos me meten una paliza. No, no, no. Momento, puedo tener esa sensación porque en la lluvia de hostias, yo no sé si fueron 6, 7 o 10. Y yo puedo decir, todos me pegaron. A lo mejor me corrigen y dicen, no fueron 10, fueron 7. Vale, no pasa nada. Claro, pero los otros tres lo que me hicieron fue defenderte. Lo que no hizo el resto del estadio de Mestalla fue pitar. El resto del estadio de Mestalla se cayó. Se cayó y estaban encantados allí de que al negro lo habían escuchado. Ni tú, cuando hacía el Bernabéu y han insultado a un jugador, has defendido a eso. Yo he insultado. Sí, yo levanto la mano, ¿eh? Yo he insultado. Y el día que no has insultado, no te has levantado y te has encargado con los 4. Claro que no, claro. Por lo mismo que fueron a Mestalla y no insultaron. Claro, pero es que ahora, es que claro, yo iba al fútbol en los 80. No, pero estás diciendo, los que no insultaron no le defendieron a Vinicius. No jodas, nadie lo haría porque no vaya a ser que pilles también. Es lo que hace cualquier persona. No vas a pillar, no tienes. Por defender que no se puede decirle mono a un negro, no creo que te vaya a pegar nadie. Lo podemos defender a través de los medios de comunicación y a través de las plataformas así que la gente ve de la opinión pública. Pero no te vas a poner en Mestalla ahí, te vas a desabrochar la camisa y vas a decir, a ver, ¿dónde estáis todos los gilipollas que habéis insultado a Vinicius? Claro, pero entonces, si lo que estamos hablando es si eran mayoría o no los que insultaron a Vinicius. Es que no lo sabe nadie eso. Pero que no eran tres, que han identificado a tres. Yo he ido al Camp Nou y cuando en los 80-90, yo muy pequeñito, en el Camp Nou todo el mundo, y yo digo todo el mundo y no era todo el mundo, cantaba lo de Miguel y Mátalo, cuando a Miguel le pegaba un viaje a un jugador rival, Miguel y Mátalo no lo cantaba. Todo el mundo, pero se escuchaba como si lo cantase todo el mundo. Exacto, pues justo a eso se refiere a Vinicius. Pero mira, David... Estoy dando la razón a Vinicius, pero yo también entiendo... No, no, pero que no... Que no, que no, que no, que no, porque además lo que dice es que... Y me remito a Marca, a lo que pone el periódico Marca según las declaraciones, que habría que verlas. Dice, ha insistido siempre según algunas fuentes conocedoras de su declaración en que los insultos fueron generalizados. Es que no está mintiendo cuando dice que los insultos fueron... O sea, es que no está diciendo que todo el campo. O sea, cuando tú dices que los insultos fueron generalizados, no estás diciendo que todo el campo, pero que lo que estás expresando es que fueron muchos. No sabrá decir si fueron 100, 200, 500 o 50.000. O sea, pero cuando son insultos generalizados, no estás diciendo que sea todo el campo, sino que no puede haber un grito aislado. Pero es que todo esto viene, creo, del momento en el que Mestalla le llama tonto y él cree que le llaman mono, ¿no? No, no, pero escúchame. No hay un energúmeno que le llame mono. Eso sabemos que existe, porque él se encara contra ese energúmeno. Pero hay un momento cuando él se va del estadio en el que todo el estadio Corea, él cree que le está llamando mono y le están llamando tonto. Yo creo que es el error que en su día comete. No, no, que no es un error, Frank. La gente en Valencia cree que ha vuelto a cometer vinicción. Pero, Frank, que no es verdad eso. Que yo escuché que le llamaban mono. O sea, que no me lo tienen que contar nadie. Que hay audios. Que hay audios. Y que no fueron ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco los que llamaron mono. La justificación que se quiere buscar en Valencia, que también le llamaron tonto. Que parece que, como le llaman tonto, eso también es admisible que todo un estadio a Corea le llame tonto a un tío. Vale, muy bien. Pero es que mono también se lo llamaron. Pero se lo llamaron muchos. Pero es bastante menos grave, Ciro. Es bastante menos grave. O que le llamen tonto. Hombre, claro que es menos grave. Pero es que mono... Diría que es lo típico que cuando expulsan a un jugador rival se hace en todos los estadios. Se va el jugador tonto. Sí, sí. Pero que mono. También se lo llamaron a coro mucha gente. Coño, es que yo lo oí. Es que eso es lo que... O sea, yo no me lo he inventado. Eso es lo que yo creo que en Valencia no te compran. No, no. Bueno, no lo compran porque no les interesa. Oye, tampoco se lo compró Busquets cuando le llamó mono a Marcelo y dijo que era morro. Mucho morro. O sea, mucho morro. Oye, estoy de acuerdo con Busquets. Perdona, perdona. Además, la UEFA no le sancionó con lo cual compró la teoría de que eran mucho morro. Sí, sí. Claro, claro. Sí, sí. La UEFA también. El hecho de que no les sancionaran. Si tú ves las imágenes, le dijo que eres un mono. ¿Tú por qué no le has matado a un bote, Siro? Pero yo he jugado mucho al fútbol. Claro. Yo estaba todo el día diciendole a la peña mucho morro. Mucho morro. Claro, nada. No, no. Efectivamente. Efectivamente. Claro, pero igual que Luis Aragonés cuando le dijo a José Antonio Reyes aquello de usted le coge al negro y le dice negro de mierda, me cago en su puta madre. Yo soy mejor que usted porque al negro hay que tratarle con respeto. Hay que llamarle negro de mierda, pero de usted. Pues eso está. Hay imágenes de eso. Y no, Luis Aragonés no dijo negro de mierda. Dijo otra cosa. ¿Qué ocurre? Que afortunadamente hemos ido perdiendo tolerancia hacia el racismo. Y antes había una tolerancia entre otras cosas porque en los 80 en España estaban los negros que jugaban al baloncesto pues eso, Chicho Civilio, los americanos que fichaban los equipos no había, o sea, en los equipos de fútbol ¿qué podía haber? Tres negros en toda la liga. No sé, Lauri Cunningham, no recuerdo de memoria. Sí, algún brasileño, Luis Pereira en su día, algo así. Claro, por eso digo, pero que no era, no existía, lo que pasa es que en España pues hemos afortunadamente evolucionado y tenemos que seguir evolucionando porque si no, nos vamos a quedar señalados en este caso con Vinicius pero que no le ha pasado solo a Vinicius, que Iñaki y William lo han denunciado alguna vez, que todo ya en su momento en Zaragoza y en Getafe, lo que sí que es verdad es que no pasa en todos los lados. Por ejemplo, en estadios del País Vasco es raro ver ese tipo de comportamientos. Hay otros, cuidado, puede haber racismo contra los españoles, puede haber un racismo xenofobia, nacionalista, ¿no? Claro, un racismo nacionalista vasco, pero no hay ese racismo de los blancos a los negros. Yo por lo menos no recuerdo ningún incidente de ese tipo que a lo mejor alguien me dice si, si, lo hubo en no sé qué año. Yo no lo recuerdo. En San Mamés, en Atocha o en Anoeta después, yo no lo recuerdo. Yo a lo que voy y a lo que me parece indignante por parte de la portada de Superdeporte es que al final tanto el comunicado ayer del Valencia como lo que ha dicho en la portada el Superdeporte es que al final estamos echando leña al fuego y no es verdad y además estás dando una muestra de fariseísmo por parte sobre todo del comunicado del Valencia que dice no, nosotros luchamos contra el racismo, son actitudes inadmisibles, lo perseguimos y tal y por el otro un párrafo después estás llamándole mentiroso que estás tergiversando la verdad y tal al jugador o sea es que es inadmisible de verdad o sea es que yo creo que por encima de que Vinicius pueda estar más acertado o menos acertado en el tema de generalizar o no generalizar de entender o no entender si se le llamó tonto se le llamó mono o sea evidentemente supongo que tanta gente no puede estar tampoco equivocado o sea porque dicen no, Ancelotti rectificó oye, Ancelotti también escuchó lo de mono otra cosa es que dijera después que no fue todo el estadio pero que escuchó lo de mono eso está clarísimo que el jugador escuchó lo de mono está clarísimo que los jugadores que estaban en el campo escucharon lo de mono está clarísimo o sea entonces a partir de ahí lo que no puede hacer es el comunicado que hace el Valencia y ya lo de la portada es putrefacto o sea lo de la portada de superdeporte bueno pues es eso vale todo ya aquí ya vale todo bueno pues cuando nos encontremos vamos a ver el ambiente que hay en Valencia cuando vaya a jugar el Madrid o sea porque además el ambiente ya se encargarán de seguir calentándolo y seguir recordándolo este mismo periódico cuando llegue allí el equipo bueno pues perfecto pues venga y no quiero ni escuchar lo que habrán dicho en las radios o lo que han dicho en las televisiones bueno pues perfecto sigamos por ese camino o sea sigamos por ese camino y eso no es no es culpa a Vinicius de según qué cosas o sea dices oye que a Vinicius le sobran gestos pues y eso estamos todos de acuerdo yo soy el primero que a veces digo para qué entra el trapo de que de esta de este jugador o de esta defensa también parece que el único que provoca es Vinicius o sea yo creo que a él por ejemplo lo dejé Girona del otro día que enseña los tres dedos yo creo que no lo tiene que hacer pero está respondiendo a los insultos que le están llegando desde la grada que lo normal o lo que tendría que hacer no lo normal lo que tendría que hacer es mirar para otro lado y hacerse el sordo sí pero que cada uno tiene su carácter joder o sea a ver si ahora vamos a esculpar a los energúmenos que desde la grada están insultando a un jugador y vamos a focalizar todo en que el jugador enseña tres dedos o le contesta a un aficionado bueno tú David ¿cómo lo ves? yo es que ya ya lo he dicho yo estoy de acuerdo con los dos pero no eso es bueno eso de perfil tío David o sea ¿cómo puedes estar de acuerdo con los dos? o sea un comunicado que se llama mentiroso a Vinicius Vinicius ¿tú crees que que mienten? he dicho que equivocan equivocan utilizar el término mentir pero puedes hacer el comunicado diciendo no Vinicius se equivoca gravemente acusando eso sí yo creo que se equivocan utilizando la palabra mentir porque Vinicius no miente tiene la sensación de que es todo el estadio yo lo que sí que no generalidad según lo que pone en marca dijo que fue un cántico general generalidad bueno pero vale pero el Valencia entiende que no pero es que está en su derecho el Valencia pensar que no ya está pero sin llamar mentiros a nadie el Valencia puede decir nuestra opinión es que el cántico fue no fue generalizado fue muy puntual y muy localizado en un sector vale que lo defienda pero que no pero eso es libertad de defender lo que lo que quiera pero que no fueron tres que son los que se han identificado por cierto todo el proceso judicial no tiene culpa el Valencia ni tiene culpa el Valencia ni tiene culpa la generalidad valenciana ni es un problema que al nacer en Valencia nacer racista no 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 esto no va de regionalismo esto va de que ocurrió en Mestalla como pudo haber ocurrido en el campo de Getafe en el Bernabéu pero ocurrió los hechos que se está juzgando insisto porque el Valencia identifica a tres a tres personas porque claro son los tres que están en primera fila o sea esos son digamos que relativamente sencillos de identificar entiendo que es mucho más difícil identificar aquí está cuatro filas más para atrás y solo se le ve un trozo de cara porque le está tapando otro con la cerveza pues bueno pero el proceso yo creo que el Valencia perdió una ocasión para ser ejemplar para decir no señor es decir obviamente nuestra afición no es racista pero obviamente lo que ocurrió en nuestro estadio no lo podemos tolerar ni en nuestro estadio ni en otros pero como responsables de nuestro estadio nos sentimos avergonzados de lo que ocurrió y pedimos perdón a Vinicius que ha sido la víctima porque ha sido la víctima la hayan insultado tres mil trescientos mil o cuatrocientas personas la víctima es el tío al que han insultado y el club no sé o sea Vinicius no va contra el Valencia Vinicius explica lo que le ha ocurrido en el estadio del Valencia pero no por el Valencia ni por los valencianistas si es que no tiene nada que ver si es que se puede ser racista siendo de cualquier equipo del mundo e incluso aunque no te guste el fútbol que es un problema de racismo no es un problema de equipos no es un problema de ser del Valencia del Madrid del Atlético pero es que además o sea hace un comunicado al Valencia que dices ya empieza así ante las informaciones publicadas en torno a la presunta declaración o sea sobre una presunta declaración ellos sacan un comunicado le están dando una hostia preventiva efectivamente entre las presuntas porque dices bueno saca el comunicado cuando tengas oficialmente hayas recibido o tengas constancia literal y documentada del testimonio o sea no sale ante las informaciones publicadas en torno a la presunta declaración prestada en los jugados por el futbolista Vinicius afirmando que todo el estadio de Mestalla no lo ha dicho tampoco que todo el estadio de Mestalla o sea o por lo menos tenor de la información que sale en el marca o sea a lo mejor si me ha dicho todo el estadio me han contado que Vinicius ha dicho me han contado que todo el estadio que es un mentiroso si ha dicho esto si presuntamente ha dicho esto mentiroso y no sé es que además una cosa es que alguien no sé en este caso el entrenador suele ser ejercer de portavoz del club porque es el que da la cara siempre y que el entrenador pues cometa el deslizo se caliente a la cuarta pregunta y diga pero si es que tal no sé qué no fue general estos son mentiras y que las palabras del entrenador que es un ser humano se equivoque y se caliente con Vinicius para defender a sus aficionados y otra cosa es que el club redacte un comunicado a la vista de unas presuntas palabras de Vinicius yo estoy convencido que la declaración de Vinicius cuando se conozca si es que se conoce porque no está bajo el secreto de sumario no sé qué o se filtra un vídeo de lo que declaró estoy seguro que declaró eso o sea yo no pongo en duda que Vinicius dijo que seguro vamos pero claro pero ponte en el supuesto de que Vinicius dijera no pues mira ha sido una gran parte o fueron muchos y tal y la lectura que hace que tampoco está inventándose nada el periódico marca es decir oye pues él acusa de una forma general a una gran parte de la afición bien o sea entonces que tiene que hacer entonces el Valencia que saldrá diciendo pidiéndole perdón a Vinicius después de provocar todo lo que está provocando claro dice tal tal y como reconoció públicamente el propio entrenador Ancelotti dice el club desea manifestar su sorpresa rechazo e indignación tal y como reconoció públicamente el propio entrenador Ancelotti en ningún caso se puede generalizar el comportamiento a todo el estadio de Mestalla ahora parece que como como lo ha dicho Ancelotti pues ya deja de tener valor claro claro pero es que Ancelotti lo que he dicho yo se calienta en la rueda de prensa y dice que fue todo el estadio y dice no no esto no ha sido puntual ha sido todo el estadio y se equivoca el de todo el estadio pero lo que quiere decir Ancelotti es ha sido un huevo de gente claro ha sido gran parte del estadio entonces como Ancelotti sabe que se ha equivocado al decir todo el estadio para que no le toquen más las narices y para zanjar el tema porque quedan dos jornadas para irse de vacaciones dice no 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 ha sido todo el estadio fue mucha gente y tal y entonces digamos que pide no lo hace porque queden dos semanas para irse de vacaciones lo hace porque entiende que porque no quiere más lejos no porque porque entiende que ha sido injusto no no porque no quiere más leña no quiere más lejos Ancelotti Ancelotti es de los que confundió el tonto por el mono que no que no confundió nadie lo de tonto con mono hombre o sea vosotros os veis capaces de interpretar lo que piensa el Valencia y también de lo que interpreta Ancelotti y siempre en los dos casos de sirio y látigo no no si yo lo que digo no interprete no interpreto yo digo lo que yo he oído Ancelotti Ancelotti recoge cable porque es un tío normal y no tiene problema ¿sabes lo que va a decir Ancelotti mañana? ¿quieres que te diga yo lo que va a decir Ancelotti dijo lo que dijo y tenía razón pero por no escucharos a vosotros que son unos pesados de culo mira Ancelotti yo creo que Ancelotti va a hablar en un rato y seguro que lo que va a decir va a decir que la pitada fue mayoritaria y que no fueron cuatro y que Vinicius tiene razón pero es que es eso lo que seguro no va a decir es que fue todo Mestalla ¿qué es lo que dijo? no claro porque ya quedas carmentado de la que todo Mestalla Vinicius no lo ha dicho según me lo ha dicho no no lo dijo Ancelotti Ancelotti al acabar el partido dijo todo Mestalla por eso recula vale y estáis diciendo no no Ancelotti recula por no escucharos coño exacto exacto si si Ancelotti recula para que no toque mal los narices si si claro lo digo yo porque tú interpreta lo que dice Ancelotti pero vamos a ver a mi portero interpreta lo que a ti te da la gana o sea entiendo que al final yo lo que interpreto es que si un tío dice una cosa y a los dos días rectifica lo que dijo Mestalla es que cree que fue injusto con los que no pitaron como rubiales claro anda que no lo he visto yo rectificaciones con la nariz tapada a los políticos a los y te vale más eso te vale más eso que la sensación que tuvo Ancelotti en la misma sala de prensa de Mestalla cuando acababa de suceder todo ¿no? o sea eso no te vale o sea la sensación de lo que él escuchó a mí me valió yo cuando escuché Ancelotti lo primero que pensé es que no mentía claro que era la verdad pero si a las 48 horas rectifica tendré que tendré que creer la rectificación ¿no? pero la sensación la sensación es la misma y cuando digo esta gente me refiero al átigo de Asiro no pero si la sensación también puedo entender yo la misma si yo hubiera dicho si yo hubiera dicho que fue todo el estadio seguramente dos días después rectificaría porque diría bueno soy injusto con unos cuartos que a lo mejor no han pitado pero vamos a ver que es lo que estoy diciendo hace 15 minutos y me estás diciendo que no 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 te estoy diciendo que no tú estás diciendo que es que Ancelotti rectificó lo que acabas de decir tú es lo que he dicho yo pero no pero que tú dices que es que rectificó porque se dio cuenta que no que no le gritaban tonto no le gritaban mono que si le gritaban tonto he dicho que rectificó porque entendió que aunque sea un pequeño porcentaje que no insultó vale pues ya está lo que estoy diciendo hagamos del bucle vale pues discute con el látigo discute con el látigo no conmigo yo es que sigo pensando espera espera yo entiendo lo que dice David pero yo pienso que Ancelotti en el fondo rectifica porque le recomiendan rectificar le dicen calma la cosa que se olvide ya y vámonos de vacaciones en el fondo Ancelotti piensa que fue todo el puñetero estadio porque que haya mil o mil quinientos que no pilaran da igual fue todo el puñetero estadio y eso lo piensa Ancelotti y lo piensa Benicius luego pasa que Ancelotti no quiso más líos no quiso más líos y lo que dijo es efectivamente no ha sido todo el estadio pido disculpas porque habrá gente que no habrá pitado pero en el fondo él piensa que la pitada fue tan mayoritaria que le ampara para decir que fue todo el estadio y ya está pero no hablamos de la pitada hablamos de los insultos perdón los insultos me equivoco yo al decir pitada si estamos hablando todo el rato y aquí donde viene lo del comunicado que es ya para morir se dice el club es plenamente consciente de la gravedad de este asunto y aquí ese yo pillaba tres no pero espera no pero viene lo que hablamos un poco del fariseísmo dice el racismo no tiene cabida en el fútbol ni en la sociedad pero no puede combatir entonces ya viene el pero nosotros luchamos contra el racismo no tiene cabida dice pero no puede combatirse con falacias ni mentiras infundadas dice este tema requiere la implicación de todo el mundo y el Valencia entiende que ha de ser escrupulosamente preciso y responsable en este tipo de manifestaciones o sea el jugador tiene que ser preciso en este tipo de manifestaciones pero ellos hablan de una declaración que no han visto que sigue por medio de unas presuntas declaraciones y hablan y lo acusan de de mentiras y de falacias o sea es que es que es increíble o sea el comunicado es para marcarlo ojalá ahora se filtre el vídeo de la declaración y Vinicius lo que haya dicho de verdad es valencianistas mis hermanos y a tomar por saco el comunicado y a tomar por saco la portada no pero es que a veces de verdad es más fácil sentir empatía con el señor de Torrent que no ha silbado a nadie que no ha insultado a nadie que no ha llamado mono a nadie que con el negro del otro equipo si yo lo entiendo pero hay que ponerse en la piel del negro del otro equipo al que una cantidad indeterminada de personas pero amplia le están llamando mono hay que intentar ponerse en el lado del negro no en el lado de tu vecino de Torrent o de tu vecino de Aluche en el Bernabéu no no hay que intentar también ponerse en el lado del que en este caso es la víctima no de la unanimidad de todo el estadio que se pusieran caretas del Maguila Gorila que no que no es eso pero que es que hubo muchos muchos no pocos muchos que le gritaron mono y el recibimiento del autocar de manera preventiva llamarle mono porque llega a Mestalla porque el tío está metido en un autocar es que ni siquiera ni siquiera ha salido del autocar vamos ojo si me sacan imágenes que les está enseñando el culo con los cachetes abiertos desde el cristal pues vale pero creo que eso no ocurrió o sea creo que Vinicius iría sentado en el autocar sin meterse con sus auriculares de estos como los de Siro y sin meterse con nadie y ya le llamaron mono muchos vosotros os acordáis de porque sería divertido compararlos Didi Fran no no digo que si os acordáis de lo que dijo el Valencia cuando aquello de Diacaví y Cala porque a lo mejor de aquí ya sube un comunicado y sería curioso compararlos ahora los comunicados porque ese era su negro claro ese negro era el suyo que por cierto está por demostrar que Cala le dijera lo que Diacaví dice que le dijo bueno no se demostró por eso digo que está por demostrar no que David dice mueve tú la cabecita si no iba a decir que gravísimo también lo que pasó en el en el que el año pasado cuando llega el Barcelona de Baloncesto claro claro pero si es que Sol se ha denunciado también y se ha hablado bueno sí pero un poquito menos como un poquito menos también la resonancia que tiene el Baloncesto no es la que será lo que tú le dedicas al Baloncesto mira la resonancia que tiene la igualdad de resonancia que tiene el fútbol y el Baloncesto a ti te he escuchado un poquito hablando de aquello te he escuchado un poquito escúchame pero si ahora nos vamos a poner en lo que en lo que en lo que dijeron unos u otros o sea yo cuando me escuchaste poco porque debías estar con Rubén que ahí te te pagan bien porque yo aquí yo aquí denuncié lo de Guardiola los insultos a Guardiola que también hay que echar a los 100 200 no sé cuántos fueron tampoco fueron 3 tampoco fueron 3 igual que en Valencia yo no voy a defender lo indefendible o sea cuando a Guardiola se le gritaron algunos gritos homófobos no fueron 3 ni 4 cuando el año pasado viene con el City igual fueron 50 100 o 200 bueno pues a esos 200 también hay que echarlo y también hablamos y cuando lo de los restos también los han localizado no lo sé si los han localizado no no lo sé no lo sé pero escúchame eso como me han repetido en innumerables ocasiones y llevan toda la razón de que a quien insultó o los que insultaron a Vinicius del Camp Nou no los localizaron cada dos semanas lo recordamos y aquello como no se ha vuelto a saber en este canal en este canal están en Alcatraz están en Alcatraz y no mentira pero escucha en este canal en este canal yo lo de Vinicius no he preguntado no te he preguntado en ningún momento si han detenido o si han encontrado a los que insultaron a Vinicius y en lo que se refiere a lo de a lo de Guardiola tampoco pero como tú tienes buena relación con el presidente llámalo y preguntaré como buen periodista podrías informarte ya que tienes esa vía para informarte y así nos lo dices aquí y en Despierta San Francisco ¿no? perfecto vale perfecto desde aquí ibas a decir Miguel que es que me 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 tira de la lengua con sus coñas marineras me saca del partido ya sé lo que iba a decir que no es fácil localizar a un porcentaje amplio de personas en un estadio cuando emiten insultos racistas homófobos xenófobos o lo que sea es decir cuando Guti iba a jugar al Camp Nou o al Calderón y le cantaban Guti Maricón o Michel Maricón pues seguro que no era el 100% de los aficionados del Calderón o del Camp Nou pero eran muchísimos y claro cuando hay un insulto o un cántico que en un estadio hace el 10% del público y el 90% se calla el ofendido lo oye por sus orejas como si le estuviera insultando todo el estadio porque si hemos visto a veces estadios reaccionar silbando por ejemplo con el con el rey en Moreté o no sé qué en el Calderón los propios aficionados entre ellos digamos que los aficionados decentes han silbado lo que cantaban los aficionados indecentes me acuerdo del rey en Moreté y tiene que haber ocurrido en otros estadios que no parezca ahora no es que os acuerdan la letra y me acuerdo de ese pero claro cuando la gente digamos normal está en silencio viendo el partido y la gente más virulenta empieza a gritar a insultar o a cantar se oye eso entonces por ahí es que por ahí hay que entender a Vinicius a Vinicius o a Eto'o en su día porque estoy seguro que cuando Eto'o se quisiera ir de la Romareda a que no era toda la Romareda la que le estaba haciendo el grito del mono seguro que no era toda la Romareda pero claro ante el silencio de la gran parte que no decía nada pues las orejas de Eto'o oían que todo el estadio le estaba haciendo lo del mono es que no creo que sea tan difícil de entender si tenemos la lista oye mientras mientras doy a conocer la lista es lo que voy a mirar me parece que no porque no estaba entre los 49 aquellos pero oye pero ya supongo ya es persona non grata Ramos desde que dijo esta semana ahora hablaremos como cuando jugaban en el Madrid si ahora no no bueno yo ya sabes yo ni quiero ni desquiero de todos modos Látigo mira mientras doy la lista a ver si te puedes estás entrando ¿por qué? ¿por wifi o por datos? por wifi pues intenta ponerte por datos que te petardea un poco cuando hablas intenta ahora mientras yo doy la lista o por datos o por no estoy con el ordenador pero le pongo le pongo un cable creo que tengo un cable ah vale 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 mira a ver si puedes entrar por que dice que o la clavija que la apriete o desde el rato yo más no puedo hacer ya hay algo raro apriete la trócola la trócola trata de arraltarlo mira la clavija es un golpe así al ordenador un clásico un golpe así seco bueno la lista la tonta vamos a ver ponmela una y simón bueno bien ¿no? bien visible Kepa bien si no cuelgan muchos balones al área bien David Ryan bien correcto Carvajal bien Navas bien ¿no? me alegro sí Laporte ojo eso Lennon Pau Torres David García sigue se mantiene ahí Alejandro Valde bien ¿no? sí claro hey Frank García eh Rodri Subimendi ¿no había estado la anterior? Merino no me suena ¿no? es primera convocatoria ¿sí? no lo sé pero no me suena Fabián Sunset se mantiene ahí bueno no yo creo que ya había llegado a ir convocado ¿no? en la última ¿no? no igual no Joselo Yamal bueno bien vuelve Ferran Ferran Torres vuelve Jeremy Pino Nico Williams hombre Miquel de la González vuelve y Luis de la Cope Luis de la Cope vale conocido esto eh llama la atención la no presencia de Ramos ya sepa era previsible porque en esa lista de 49 que salió no estaba incluido Sergio Ramos yo igual que dije que yo a la Nations Cup y al Mundial si no era para jugar de titular no lo llevaría por aquello de que en una concentración larga y tal pues si si tú no vas conociendo a Ramos si no iba a ser titulante podía generar mal ambiente yo decía ahora cuando me lo preguntaban oye tú lo llevarías a Sergio Ramos a la selección digo si si es el mejor y si el que está rindiendo mejor de los centrales yo sí lo llevaría no sé vosotros si os ha llamado la atención que no esté Sergio Ramos a mí me da la sensación de que esa página ya está pasada ya pero entonces la tiene que contar hoy en la rueda de prensa no me vale lo de hace un mes cuando le preguntaron oiga Ramos ha dejado abierta la posibilidad de de volver a la selección tal no sé qué no sé cuánto y que tiró balones fuera y no quiso hablar yo creo que ahora sí que el tema merece hombre no es un jugador cualquiera oye y lo dice alguien que yo soy muy crítico con Sergio pero yo creo que no es un jugador cualquiera como para que no quede aclarado si cuando habló con Ramos la percepción que tuvo Ramos es que no volvería más y por eso renunció a ir a la selección o lo que se trasladó no en boca de Luis de la Fuente pero sí en el entorno de Luis de la Fuente es que solo le había dicho de no ir para los dos partidos aquellos que habían en el mes de marzo yo creo que sí que lo tiene que aclarar tiene que decir algo ¿no? yo voy a decir Siro a alguien que a mí me ha chirriado más e igual también nos da para debate que es Isco bueno se había hablado de que podía volver hombre está bien ahora está jugando bien está muy bien Isco pero en el caso de Isco me ocurre lo mismo que en el de Ramos para mí tienen derecho a volver pero necesitan un poquito más de continuidad Isco lleva algún partido oficial más que Ramos arrancó muy bien la temporada luego se quedó un poquito en agosto iba como un tiro cuando llega el Betis luego se quedó un poquito y ahora parece que ha vuelto otra vez y en el caso de Ramos es que lleva tres partidos yo creo que ha jugado tres partidos con el Sevilla no ha jugado más otra cosa es ya pero cuidado pero látigo Sergio Ramos no es el mismo caso que Isco o sea porque Sergio Ramos si viene no pero viene de una temporada pasada que jugó bien jugando bien o sea es decir que no dices es que hay que verlo a ver esta temporada no o sea porque el año pasado no lo pasó en blanco y Isco sí entiendo a ver entiendo varias cosas la primera es una evidencia Sergio Ramos solo puede volver a la selección para jugar como titular igual que si volviera Piqué o sea tú no puedes ser tan torpe que tus centrales sean los dos franceses la por y Lenormand y te lleves a Sergio Ramos para por si acaso se lesionan porque vas a tener un incendio periodístico en cuanto Ramos se toque la nariz se toque la oreja o le pique un tatuaje de tres partidos de nariz si se toca la nariz ahora que juega en el Sevilla tres partidos de sanción en el Sevilla no le pongo a nada y le quitan una a Champions le quitan la de la de Clatenburg se la quitan se la gana a Messi esa que digo no te preocupes es tu tarea habitual no eres un sinvergüenza es tu hábitat natural eres como lo que tengo yo eres como lo que tengo yo en la pared para encender y apagar la luz un interruptor es lo que eres escúchame que digo que en el caso de Ramos yo soy Luis de la Fuente me pongo en la piel de Luis de la Fuente y pienso para quién voy a hacerme yo pegarme este tiro en el pie de llevármelo como tercero o cuarto central porque es cierto que la temporada de David García y de Pau Torres es discreta y Laporte está jugando en Arabia Saudí tampoco está jugando en la NBA pero si durante la temporada el Sevilla lo hace bien Sergio Ramos lo hace bien y ninguno de los centrales más allá de Lenormand muestra regularidad yo Luis de la Fuente me llevo a Sergio Ramos pero me lo llevo para jugar me lo llevo en la siguiente ventana o me lo llevo a la Eurocopa porque es evidente que Luis de la Fuente deja de llamar o no llama a Sergio Ramos tras la etapa de Luis Enrique por orden de Luis Rubiales no es una decisión técnica es una decisión empresarial de la federación es una decisión institucional es tu jefe diciendo a este no le puedes llevar y le da unas explicaciones que solo saben Luis Rubiales y Luis de la Fuente y Luis de la Fuente al hablar con Sergio que no es tonto Sergio se da cuenta de donde viene todo Sergio sabe el por qué no va a ser convocado y es por eso que hace aquel post en Instagram despidiéndose de la selección después de su carrera pero yo para esta lista no lo hubiera llevado igual que a Isco para esta yo por ejemplo a mí me chirrían a Emerick Laporte y todos aquellos jugadores que se van a un paraíso futbolístico iba a decir lo mismo yo que soy partidario de por ejemplo mira que yo soy hay que ver cómo está jugando David soy el hijo de Messi él le daría todos los balones de oro de la historia y yo a Messi este año no se lo doy porque se ha ido a la MLS no le daría el balón de oro yo creo que un jugador que se va a la liga de Qatar o de Arabia Saudí por muy bien que juegue yo creo que está renunciando a la tensión competitiva que te exige jugar en la selección yo a Emerick Laporte no lo convocaba no porque duele de Laporte sino porque creo que un jugador que se va a ese tipo de ligas baja en su rendimiento aunque a él le parezca que no porque sigue siendo el mejor en Arabia Saudí o en Qatar o donde sea yo soy muy fundamentalista con eso también yo creo que tú aceptas algo que es ganar mucho dinero a cambio de sacrificar otras cosas y lo que sacrificas es un día a día en el que en los entrenamientos en la preparación física es todo inferior al nivel élite europeo que es el que yo creo que se le exige a alguien que va a una selección como la española si en vez de españoles fuéramos húngaros o fuéramos suizos pues a lo mejor Hungría sí se puede permitir decir oye un tío como Laporte aunque juegue en las Islas Caimán lo tengo que llevar porque es el mejor del país pero yo creo que en España tenemos talento como para que alguien que baja su exigencia a ese nivel no vaya convocado y no lo digo no lo digo por un tema de edad yo a Gabri Beiga tampoco le convocaría vale y dicho esto que lo que tu opinión sobre Sergio si tú llevarías a Sergio Ramos o no David yo no no yo no lo no lo hubiese llevado ni cuando jugaban en el Madrid imagínate ahora pero por no en serio en serio no no yo ahora no le he convocado ahora porque no porque creo que está en el ocaso de su carrera porque en el Sevilla Ramos no está siendo ni un asombrado de lo que fue en el Real Madrid que no tiene nada que ver que tiene galones que tiene jerarquía sí eso no lo va a perder en la vida pero ya no es lo que era es que ya no es lo que era y además en el tema de Ramos está el el tema de de los problemas entre comillas internos que podría suponer convocarlos es decir para que vuelva Ramos tiene que ser vamos tiene que doblar en rendimiento a Araujo a Cunde a Militao me refiero que sea un central mega top que sea indiscutible en la liga española que sea el mejor central porque si no es que no tiene ningún sentido yo creo que convocar a Ramos ahora mismo no tiene ningún sentido a este Ram en el Sevilla no está siendo no está siendo ni siquiera indiscutible claro en el Sevilla ya tiene algún problemita porque hay algún partido que ha preferido a Badea o Wooden claro pero os digo habría una forma que es un poco de película de Walt Disney pero habría una forma de llevar a Ramos y de coserlo en el caso de que el seleccionador lo considerara importante que sería sentarte a hablar con él explicarle el rol eso lo intentó del bosque con Casillas y al final no funcionó por cierto pero bueno sentarte con él y decirle mira Sergio quiero que estés en el grupo y no vas a ser titular los titulares son los dos franceses son la Paul y Lenormand ¿eso lo entiendes y lo aceptas? sí míster lo acepto tal bien ahora quiero que me lideres el grupo tengo gente muy joven tengo gente muy inexperta y me parece que tu experiencia tu jerarquía y tu capacidad para protestar al árbitro desde el banquillo y que el árbitro mire y ve a tu careto y se eche para atrás la necesito ¿vale? entonces si Ramos acepta eso tendría que ser Ramos el que explicara a través de como quisiera ronda de entrevistas en redes sociales visita al hormiguero lo que le saliera del ciruelo que explicara voy a volver a la selección y asumo que soy uno más si tengo que llevarle la botella de agua a la Paul y Lenormand se la llevo porque yo por estar en esta selección como si no juego ni un minuto yo voy a ser un hincha de la roja entre los 24 si eso lo explica así y luego se comporta como dice que se va a comportar ahí tendrían KG si no es muy difícil porque es que es una puñetera leyenda del fútbol entonces claro que una leyenda del fútbol es que yo tú imagínate que tú eres Sergio Ramos y te dice no, es que no vas a jugar tú va a jugar Lenormand y tú dices ¿le qué? ¿le? ¿Lenormand va a jugar y no voy a jugar yo? anda coño claro porque es que Sergio Ramos lo que sigue pensando de sí mismo es que es cojonudo de bueno y que es que Lenormand tiene que nacer 300 veces para ser la mitad de bueno que él cosa que yo pienso que es así pero no en el Ramos de hoy contra el Lenormand de hoy eso es lo que Ramos supongo que no termina para asumir ese rol David se acordará es un poco el que Jordi Alba asume el año pasado y lo hace bastante en el vestuario del Barça sí, sí, sí y acaba siendo casi casi titular menos cuando ya Valde se sale del mapa ya no hay discusión pero sí, sí es que ese rol Alba te lo puede llegar a aceptar como lo aceptó yo es que creo que Ramos es una figura más imponente que la de Alba tanto dentro como fuera el Tarnojo con lo cual creo que es imposible y es más tiene tantos por eso he dicho que era de Walt Disney mi argumento tiene tantos trompeteros Sergio Ramos que aunque él lo asumiese se comportase no hiciese ruido sus trompeteros le boicotearían y daría la sensación de que lo que cuentan ellos es lo que piensa Ramos por cierto que yo no puedo entrar a debatir si hay que convocar o no a Ramos si no han convocado a uno de los mejores centrales esta temporada que es Eric García al cual Látigo, Ciro y compañía le echasteis a patas de la selección golazo el otro día se está saliendo en el Girona por cierto no sé a mí Eric García me parece un central que ojalá no se hubiera ido del Barça yo le quería a Eric García en lugar de Araujo pero claro que es un central de nivel Girona claro que sí olvida que es catalán me da igual que sea catalán me da igual que sea catalán es apellida García o sea me da lo mismo que sea catalán y yo Sánchez soy catalán por eso me da igual que seas catalán yo te odio por tu manera de pensar no por donde has nacido es una evidencia pero que digo que en el caso de Eric yo creo que está jugando bien o sea sí que estaría entre los 10 mejores centrales de España no se siente los 4 pero lo que yo sí que creo es que para el Barça no le da yo estoy convencido que Luis de la Fuente yo no tengo que vaya a ser titular en la selección pero como está Eric que está en esta temporada con el Girona está para estar en la convocatoria estoy convencido que Luis de la Fuente es otro de los casos que no convoca para evitar más problemas en sala de prensa que en el césped es que eso es inteligente pero David eso es inteligente o sea no pegarte tiros en el pie y no provocar tu incendio es decir no ir por el monte tirando cerillas encendidas que a lo mejor se apagan o a lo mejor te prenden el monte pues eso está bien porque Eric García no te va a salvar la papeleta de estos dos partidos contra Jocci y Noruega o sea te lo vas a llevar de tercero o cuarto central pues para eso te vale perfectamente David García el de Osasuna o Pau Torres creo que se los ha llevado ¿no? el que ahora está en Inglaterra pues bueno al final van a jugar los 90 minutos de los dos partidos salvo lesión o sanción Norman Le Norman y Laporte los dos franceses oye pero ¿estáis de acuerdo conmigo en que hoy tendría que dar algún tipo aunque solo sea para que para zanjar el tema o sea yo creo que que hoy Luis de la Fuente tendría que aclarar si cuenta o no cuenta ya con Sergio Ramos o ya está si Si no lo ha metido en la prelista Siro yo creo que es que si no está Sergio Ramos para esta convocatoria hasta ahí si palazón es que no cuenta claro pero por eso pero que lo tendría que verbalizar porque si no cuando llegue la próxima volverán otra vez como dice David ¿no? los reneitos y todos estos la secta de seguidores de Sergio Ramos volverán otra vez con la matraca de que Sergio Ramos que como puede que no esté que si va a estar que si no que patatín que patatán entonces yo creo que de una vez por todas tendría que que marcar territorio Luis de la Fuente ¿no? y decir oiga ¿Tú crees que los reneitos no lo han captado ya? Pues si da igual lo han captado como el que tiene David con la M en la federación preferimos llevar a 50 tíos antes que Ramos ¿Tú qué crees David? Claro Es que creo que ese debate es más más mediático ¿Pero no crees que tendría que hablar? ¿Que tendría que hablar y dejar ya aclarada la situación? Yo creo que a él el cuerpo le pide hablar y decir oye no va a ir olvidaos pero yo creo que Luis de la Fuente si dice eso es consciente de que le van a tocar las pelotas diciendo pero ¿cómo lo puede descartar si no sabe cómo va a estar en tres o cuatro semanas? Exacto y de que se la puede comer David y de que a lo mejor Ramos en diciembre está volando con el Sevilla entonces tampoco se puede meter ese tiro en el pie Entonces yo creo que ya dice porque ya se pegó un tiro en el pie en su primera ocasión cuando más o menos le cerró la puerta a Ramos y Ramos después salió públicamente a decir que se acababa la selección para él porque no querían que siguiese la federación el central entonces del PSG y yo creo que ahora no se va a pillar los dedos simplemente dirá que ahora ha convenido que es mejor no llamarlo que después ya veremos ¿Y Isco crees que tiene posibilidades de seguir así? Yo Isco creo que si juega bien lo convocará yo creo Yo creo que no porque precisamente en la zona del campo en la que juega Isco sí que tenemos overbooking de buenos futbolistas no creo que tengamos overbooking de buenos futbolistas en los centrales incluso no vamos sobrados de laterales porque algunos de ellos como Gallagher y Carvajal tienen cierta propensión a las lesiones pero creo que en esa zona de centrocampistas creativos media puntitas y tal tenemos jugadores a día de hoy más fiables que Isco porque Isco viene de dos años sin competir dos años y medio y yo creo que para el fútbol actual para ese fútbol de ritmo alto de mucha presión de mucho vértigo Isco es un jugador no es un jugador diferencial tendría que hacerlo muy bien durante un tiempo muy sostenido para tener hueco porque no nos olvidemos que por ejemplo en esta convocatoria faltan tipos que juegan arriba como Daniel Olmo como Asensio como Pedri aunque juegue un poco más atrás pero es un centrocampista más o sea que falta gente falta gente importante yo creo creo que Isco no va a llegar a la Eurocopa sinceramente oye por cierto David nuestro amigo Luisen vaya viajito el otro día pero esto no es como empieza sino como acaba ahora está llegando está llegando a París ahora mismo todo el todo el pack de entrenamiento que requiere Luis Enrique como el CTE que es lo que aquí para faltarle al respeto le llaman Andamio pero es un centro de tecnificación elevado le han llegado los walkies le han llegado los walkies los cables y tal y yo creo que lo va a tener lo va a tener complicado Lucho CTE dice es de tontería elevado si si se llama CTE yo reconozco le llaman CTE me hace gracia el nombre como ahora se llama presión alta a lo que siempre ha sido apretar arriba como ahora se llama bloque bajo a lo que siempre ha sido meterse atrás es decir si podemos poner circuloquios y palabras rimbombantes pero eso es un puñetero andamio para subirse le puedes llamar CTE o le puedes llamar nave espacial pero es un andamio no confundir con CTA no hablamos del comité técnico que eso no denegreira eso va con una nómina eso va con nómina que no me parece mal que se suba porque evidentemente la perspectiva de la altura te permite contemplar observar unos movimientos del entrenamiento que no te lo permite ver el pie de campo de hecho uno de los peores sitios para ver un partido es el pie de campo es el banquillo o sea no me parece mala idea me parece mala nomenclatura aunque sea el grupo el grupo más complicado yo creo que como se fumen al PSG en la primera fase salga por los en el Senrique hasta Mbappé salta David lo peor es que va quinto en Francia que es que va quinto que es que ha empatado tres partidos ganarán la liga tranquilo también lo creo ganarán 15 partidos seguidos oye por cierto muy bien Dembélé el otro día ante el Newcastle muy bien Dembélé menudo ridículo de Dembélé hemos tenido que aguantar lo que hizo el otro día Dembélé en el terreno de juego con el PSG lo hemos tenido que aguantar seis años en Barcelona con el agravante de que había gente que ponía en valor el desastre de jugador que es no de que no tenga talento de lo desastre de jugador el primero Xavi David el primero que le ponía en valor era Xavi el primero Xavi un desastre y yo creo que el PSG tiene peor equipo que otros años por mucho que haya es que eso tío tiene un problema Luis Enrique claro claro no tiene tan buen equipo como parece porque el equipo se parte igual que se partía el PSG de Messi, Neymar y Mbappé pero sin Messi, Neymar y Mbappé claro es que es que Messi, Neymar que es que Messi llegó al PSG en el ocaso de su carrera y Neymar es un jugador al que le han reventado las lesiones en Francia todos los años le han roto el tobillo todos los años son dos jugadores que al 30% son mejores que Gonzalo Ramos que Dembélé y que todos los que ha fichado Luis Enrique que el objetivo es hacer un equipo algo que el PSG no era que era un poco los Globetrotes pues bien que un equipo no se hace en tres semanas también eso se lo compro a Luis Enrique pero claro tu inicio en la liga francesa entre el caso Mbappé y tal creo que ha ganado ha empatado tres partidos ha perdido uno y ha ganado tres es verdad que dos de los que empató fueron sin Mbappé pero es que el equipo depende tanto de Mbappé que no se le puede pretender que claro si el Nucasel te mete cuatro o Mbappé mete cinco o Palmas y efectivamente no estuvo nada bien Mbappé tampoco el otro día y es que el equipo acaba siendo un 4-2-4 en el que Dembélé no baja en el que Gonzalo Ramos no baja y en el que Marquinhos y tres amigos son los que tienen que empezar a negociar todos los ataques del equipo rival o sea son los mismos vicios que tenía el PSG de hace dos o tres años pero sin la mitad de talento claro porque se le ha salido Berratti también que Berratti es otro jugador que en el medio campo es verdad que era irregular pero es un jugador que te ayuda mucho a jugar a manejar la pelota para que se luzcan los de arriba se lo fumó Luis Enrique desde el primer día sí, sí, sí la partida es todo sí, sí publicaron la frase que le dijo Luis Enrique Berratti que es tienes todo lo que un jugador requiere para que yo le deteste es lo mismo que soy yo de David o sea es el Pedro León de Luis Enrique es lo que Mourinho le dijo a Pedro León pero versión PSG yo no sé cuántos años le firmaron tengo la sensación de que le firmaron tres ¿no? ¿le suena a tres? sí 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 pero pero como es verdad que el grupo es el grupo de la muerte sin duda el del PSG pero como lo eliminen yo creo que el jeque no se va a acordar de que no tiene a Neymar y a Messi dos temporadas Luis Enrique David ¿dos? dos temporadas no lo fuman seguro le pagan una masa claro y de lo que no se va a acordar que es verdad que yo lo decía ayer y bueno claro pues porque soy como David ¿no? soy admirador de Luis es verdad que es un entrenador que necesita un poquito de tiempo o sea yo creo que es un entrenador que para su sistema para para el funcionamiento del equipo y todo esto no es un entrenador que llegue yo recuerdo la Roma la Roma por ejemplo le costó al principio parecía que se lo iban a cargar porque no esto y al final fue el que tomó la decisión de marcharse pero que el equipo estaba jugando bien cuando ya la segunda vuelta de Luis Enrique en la Roma ¿no? entonces yo creo que sumen pero que estoy de acuerdo con David o sea claro si te eliminan de la Champions por mucho que hagan la liga ya no les vale la liga de los granjeros hay una cosa Luis Enrique necesita un enemigo común y en Francia lo tiene complicado por el tema del idioma con lo cual la prensa lo tiene jodido yo creo que a Luis Enrique le viene bien un enemigo en Barcelona empezó muy bien y al final se organizó un enemigo común y las tuvo tiesas con la prensa no te cuento con Messi en la selección vamos las tuvo tiesas con la prensa no te cuento con Ramos en París le falta engancharse con la prensa y no sé si engancharse con Mbappé pero a Luis Enrique le viene bien que haya tensión en los grupos de trabajo de fijaos lo que apunta ha sido que Luis Enrique es un entrenador complejo en sus métodos es decir el futbolista no es un neurocirujano en términos generales al futbolista le vienen bien los mensajes sencillos y el estilo de juego o que le dé mucha libertad en ataque o que no le complique según qué situaciones no le puedes empezar a poner flechas y tal porque desconecta se pone a pensar en otra cosa estoy generalizando y hay futbolistas como en su día era Xavi Alonso que iba con libros o Esteban Granero y hay otros que no entonces hay entrenadores como Luis Enrique que tardan en que los futbolistas comprendan lo que él les exige por eso a Luis Enrique le tienes que dar un tiempo que hay otros entrenadores voy a poner un ejemplo muy sencillo Javier Aguirre tú vas el penúltimo y quedan 12 jornadas y a quién llamas a Javier Aguirre ¿por qué? porque te va en tres ideas muy básicas y muy sencillas va a apelar a la fibra del jugador el jugador va a entender las tres ideas sencillísimas y va a resucitar al equipo pero en un proyecto a largo plazo es mucho más interesante un entrenador que tenga más matices claro Javier Aguirre para sacarte de una crisis es ideal no te sacas siempre a veces ese perfil de entrenador David Miral yo recuerdo que era muy de ese perfil o en su momento Clemente quedó para eso o sea son entrenadores que van a la sencillez a simplificarlo todo porque luego al final el fútbol suelen ganar los mejores futbolistas a veces no pero el fútbol es un deporte relativamente sencillo no es un no es el fútbol americano no es béisbol no hay que no hay que tener 27 entrenadores pero es verdad que Luis Enrique no sé si va a tener ese tiempo yo creo que si cae en la primera ronda de la Champions vamos lo mandan directamente a España pero de una patada en el culo bueno y espera igual en enero también dicen llaman al Madrid le dicen a le dicen a Flodentino oye que Mbappé que os lo mandamos ya ahora porque claro para qué lo vamos a tener hasta junio primero yo no creo que vaya a quedar eliminado el PSG en la primera fase de la Champions pero si quedara a lo mejor si el PSG pusiera un precio razonable que ya no sería tres cifras porque le quedarían seis meses de contrato y ya no le puedes utilizar en la Champions oye si el PSG te dice mira 70 millones yo soy el Madrid y 70 millones que pongo para asegurármelo sobre todo porque si yo sigo vivo en Champions con quien juega los octavos Mbappés conmigo y entre tener a José Lu a Rodrigo o tener a Mbappé ni subido José Lu encima de Rodrigo te llega a la mitad de Mbappé pero si ese escenario se diera que creo que no se va a dar el Madrid podría perfectamente oye pues si quieres hablamos claro oye David hablando de entrenadores y hablando también de la Champions te sorprendieron las palabras de Xavi esas de que es que no os gusta nada o sea al final ganamos pero no ahora le ponéis peros porque hay que jugar bien hay que no sé qué bueno es que es ese un poco digamos la barra de medir que se impuso el propio Xavi en el Barcelona parece que no vale solo con ganar pero es que creo que ese no vale solo ganar también se lo pone Xavi Hernández no sé por qué se queja es evidente que como dice Xavi en Barcelona no solo vale ganando y para muestrar lo del otro día en Oporto donde ganan en un campo complicado ¿y la liga del año pasado la devolvéis entonces o qué? no, no, no pero es que durante una semana en Barcelona no se ha hablado de que se ganó en Oporto que se ganó se ha hablado de si jugaron mal o bien que jugaron muy mal de por qué juega este y no lo otro por qué se acularon por qué no tuvieron ocasiones por qué fue un fútbol plomizo se está hablando de eso esa es la clara muestra de que no solo vale con ganar hay otros equipos no digo nombres que si ganan en Oporto 0-1 y jugando como jugó el Barcelona que repito jugó mal no pasa nada pues en Barcelona es que además en Barcelona es tan claro el ejemplo de que el Barcelona solo gana cosas importantes en las temporadas donde juega maravillosamente bien que es claro que tienes que jugar bien todas las temporadas el año pasado el Barça no jugó bien defendió bien estoy hablando de Champions por ejemplo las ligas se pueden ganar jugando fatal yo te hablo Champions Liga y Champions el Barcelona solo la gana jugando vamos maravillosamente bien hay otros equipos o como arbitrajes o como arbitrajes favorables claro hay Tekin Glattenburg 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 no Glattenburg no lo metes Taylor o sea vamos bueno hace 120 años vamos tengo lo de Taylor el otro día ya es otro a la lista a añadir o sea el penalti el doble penalti que hace Koundé triple triple penalti no no doble penalti agarrón y después como no esto lo remató o sea y por eso por no entrar en la mano que le pitan al jugador del al jugador de Portugués después de y que después llegó el penalti de Cancelo o sea yo creo que está de forma parte de la de la amplia lista de árbitros a agradecerle los servicios prestados al nivel de Glattenburg al nivel más o menos yo los pondría al mismo nivel por encima por encima no no lo que es que esto no era una final por desgracia para el Barça anda cerca se ha quedado a cuatro penaltis de Obrego a mí te digo sí a cuatro penaltis porque hubo dos que no pitó o sea ¿qué te pareció siro en las palabras de Ramos de a ver si nos pitan como el Madrid? no las oí no sea no dijo eso sí dijo eso nos gustaría que nos sí 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 ponla siro por favor procede a ver si nos gustaría que nos pitan con el Madrid nos gustaría que nos respetaran como a otros equipos como el Madrid no dijo al Barcelona no dijo ni Barcelona ni Atlético Madrid no claro es que al Barcelona está clarísimo que no le respetan claro que se lo pregunten al Milán cuando fue por eso lleva 17 años pagando para ganarse el respeto a los Nadia a Negreira a Negreira le han pillado por irregularidades fiscales si no no le pillan pero es que a los que estáis pagando en Europa durante muchos años todavía no les han pillado o sea a Obrevo no le han pillado la declaración de su país a Deblecker a Stark a Félix a Marcus Merck a todos los que claro a todos los que han estado no mira una cosa es es que Negreira el pobre es el que han pillado no me lo expliques a mí explícaselo al comisario Villarejo sí pero qué a Luis Villarejo no señor ahora va a ser tu ídolo pero si el comisario Villarejo dijo que todos los presidentes compraban a los árbitros o sea pero tú te quedas cuando nombras Madrid o sea de todos los presidentes ahí incluía a los tuyos también ahí incluía a los tuyos esto es un chascarrillo y veo que salta así no es que sabes que no comparte con nosotros lo que sepas no no comparto lo que sé lo que escuché que vosotros hacéis una digamos una lectura selectiva o sea lo que hacéis es una lectura selectiva o sea decir no ha acusado al Madrid de comprar árbitros no ha acusado a todos los presidentes de los clubes de fútbol oye y escuche estoy leyendo a Roures aquí en marca que habló en una radio sí no digo no sé ahora os digo cuál porque lo ponía pero que dice que no tiene ningún sentido el Bernabéu en el centro de la ciudad ¿eh? ¿le ha dicho? a ver si vamos a tener vamos a tener que llamar a Roures que va a colapsar dos días a la semana el centro de Madrid sí sí no no pero escúchame ahora vamos a si tenemos la intención de hacer eventos 365 días al año o sea el centro de la ciudad de Madrid como se nota que Roures vive en Barcelona el centro de la ciudad de Madrid y tú lo sabes bien que vives en el retiro está colapsado permanentemente desde hace mucho tiempo no por el Bernabéu o sea el estadio ya estaba ahí no estaba hace mucho tiempo dice que lo colapsan las manifestaciones que todas las manifestaciones hay que hacerlas en Madrid y dices joder están protestando porque no sé qué por la cría del champiñón en Extremadura vienen a manifestarse a Madrid no van a Cáceres o Badajoz no hay un problema en Jaén vienen a manifestarse ahí es lo que se colapsa Madrid yo siempre parto yo me fui de Madrid hace tres años con un argumento que mantengo que es que Madrid es una bueno yo soy madrileño que es una ciudad que le sobra gente o sea Madrid tú le quitas bueno madrileño 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 de derechas madrileño claro por supuesto madrileño de derechas pero por eso siempre se ha dicho el latigo lo de que Madrid en agosto es la mejor ciudad en agosto en agosto es el mejor claro que sí en agosto tú coges el coche en el Bernabéu y llegas a la Cibeles en tres minutos si te pilla algún semáforo a lo mejor en cuatro pero tú hoy coges el coche hoy que es viernes a la una de la tarde en el Bernabéu y llegas a la Cibeles a la una y veinticinco después de que te den tres infartos porque sobra gente es un problema de superpoblación y ocurrió cuando el COVID y se demostró donde estuvo donde estuvieron las mayores tasas de mortalidad en Madrid y en Barcelona no en Soria claro evidentemente la dispersión geográfica si se junta mucha gente en el mismo sitio pues hace la ciudad incómoda no es culpa del Bernabéu es culpa de que sobra gente bueno para que veas cómo funciona aquí el servicio de documentación te voy a poner una parte de las declaraciones de Jaume Arrouris ¿vale? de Jaume Arrouris ayer en Radio Estadio en Onda Céu buen trabajo de Rotorchop buen trabajo de Rotorchop para eso se le paga gran edupidad más de siete millones de euros al vicepresidente de los árbitros al señor Negreira bueno yo creo que no es casualidad que esto naciera en la época de Gaspar por ese complejo que siempre ha habido digamos en Barcelona sobre el trato diferencial y entonces digamos ahí se empiezan a pensar en maniobras extrañas como esta que desde mi punto de vista es injustificable después todo esto se ramifica de manera rara no aparece gente que no está en la junta pero que está alrededor del Barça y que hace como de intermediario la facturación y todas esas cosas pero digamos no hay justificación para lo de Negreira desde ningún aspecto pero alguien puede probar que X partido lo que sea uno o 54 digamos se ha inclinado la balanza no eso no pero porque bueno no se puede demostrar lo que sí que se puede demostrar que se le ha pagado a que se le ha pagado al vicepresidente del comité de tienda arbitral que claro dice es injustificable o sea si es injustificable no se puede sanguichera no era para comprar sanguichera yoyos y punteros pero él mismo lo dice cuando algo es injustificable es que no se puede justificar no se ven motivos para pagarle esa cantidad de dinero motivos lógicos o sea dice no es que no hay no se ha demostrado que se haya pagado a ningún árbitro ya se ha demostrado que se ha pagado al vicepresidente motivo suficiente como para que la gente pueda pensar que ese dinero que se le ha pagado al vicepresidente del comité de tienda arbitral es para sacar algún tipo de beneficio en torno a los árbitros o sea ¿sabéis que hay una declaración del 93 en el que Jesús Gil dice el Barça gana ligas por Negreira o sea el verdadero visionario fue Jesús Gil no pero ya ya sé o sea con Negreira incluso o sea Negreira era un corrupto ya como árbitro ya como árbitro evidentemente Negreira y el colegio catalán no arbitraba al Barcelona pero sí arbitraba al Reino y sí arbitraba hay que preguntarle aquí que estarán en Venezuela escuchándonos a ver si arbitraba el señor el señor Negreira era un corrupto ya como árbitro ahora con señor te parece mejor o no está más respetable en mi opinión o no pues eso José María Enrique Negreira era un corrupto como árbitro y no arbitraba al Barcelona insisto porque estaba adscrito al colegio catalán pero sí arbitraba al Real Madrid sí arbitraba al Atlético de Madrid y a otros rivales del Barcelona y lo que luego ocurrió cuando como buen corrupto metió sus zarpas en la federación que es el sitio donde hay mayor corrupción del mundo o sea en España uno de los organismos más corruptos son las federaciones deportivas dentro de que hay muchos más pero uno de los más corruptos son las federaciones y ahí encontró su acomodo Negreira y su silloncito luego utilizó lo que le pagaba el Barça para beneficiar al Barça y el saldo arbitral del Barça con Negreira en el poder ha sido mucho más favorable que sin Negreira en el poder que Negreira pagaba a Clos Gómez en billetes yo eso no lo sé tengo mi opinión pero yo no sé no tengo pruebas de que le pagará con billetes o con transferencia bancaria Bizzou no le pudo hacer porque no había pero que Clos Gómez tenía un patrimonio antes de empezar a arbitrar y tiene otro patrimonio después de arbitrar por supuesto claro que gano mucho dinero arbitrando pero ahí hay una serie de situaciones que está investigando la justicia y va a ser muy difícil que demuestre que se sobornó a árbitros muy difícil pero que el vicepresidente estaba a sueldo no es que tenga que demostrarlo es que ya está demostrado ¿no ha parecido siempre una bobada lo de que no pueda un árbitro del colegio catalán pitar al Barça? porque eso en Inglaterra por ejemplo no pasa en Inglaterra Mike Dean que era el mejor árbitro de la Premier Mike Dean es de Liverpool y ha arbitrado muchos Liverpool Manchester City cuando se jugaban la liga ambos porque allí lo que se hace es una investigación para ver de qué equipos son si son de algún equipo por ejemplo si los pequeños serán de algún equipo y a esos equipos los vetan pero si tú eres de Manchester y te encantaba cantonar y eres del United bien pero si tú no lo eres puedes arbitrar al United siendo de Manchester esa investigación en España por ejemplo habría dado con la piscina de Pinoza Morano con el escudo del Atlético de Madrid árbitro que pitó derbis porque se adscribió al colegio castellano manchego y ese tío con el escudo del Atleti en la piscina ha pitado derbis y hay otro árbitro que ahora no me acuerdo quién es o la típica de su amigo que estuvo en la plena madridista de su pueblo o la típica Esquinas Torres no había un árbitro que estudió en el Pilaristas que era súper del Atleti y también de Ramón Marcos que me cuentas de Ramón Marcos si lo normal lo normal es que la mayor parte de árbitro como la mayor parte de los españoles serán del Madrid claro pero es normal en un país donde la mayor parte de la gente es de un equipo pues la mayor parte de los panaderos serán de ese equipo de los periodistas serán de ese equipo y de los árbitros serán de ese equipo según Iturralde el 90% 8 o 90 no sé qué dijo del Madrid pero mira pues como cura en el país no, no yo tampoco yo te salvo algunos que no son del Madrid o sea y declarar fíjate bueno y tú y tú no es del Madrid por ejemplo Hernández Hernández hay declaraciones suyas un poco lo de Frank o sea Hernández Hernández en Inglaterra no podría si el Madrid fuera un equipo de la Premier no podría digo si el Barça fuera un equipo de la Premier no podría arbitrar al Barça porque con 14 años cuando empezaba a arbitrar dijo que era del Barça a muerte vale pues no hubiera podido arbitrar yo en eso estoy con Frank es que el lugar de nacimiento no tiene por qué marcar el que puedas arbitrar o no a un equipo porque a lo mejor tú puedes haber nacido en Barcelona y ser del español y tenerle como que un juez como que un juez catalán no pudiera juzgar a un madrileño pues lo mismo si es que es algo absolutamente antiguo hay un perro por ahí seguir hablando que es que deben estar tocando al timbre y yo no me entero si porque yo tengo un conejo y el conejo no lo da o sea oye eso es tan antiguo es lo que tú dices yo creo que se hay que revisarlo es de otra época pues eso que veríamos esa rivalidad como algo puramente regional que claro hoy que hemos arrancado hablando de Valencia pues precisamente ahí se lleva mucho pero pero es que esto no va de regiones o sea cada club representa si o llevan la ciudad de donde fueron fundados pero el Madrid lleva el nombre de Madrid pero hay gente en Madrid que no es del Madrid igual que hay gente en Barcelona que no es del Barcelona igual que hay gente en Valencia que no es del Valencia y es verdad que la mayor parte de la gente que vive en Valencia es del Valencia eso es una evidencia como los que viven en San Sebastián son de la Real y los que viven en Bilbao son del Athletic ese sentimiento está claro que existe pero yo vamos me parece que los árbitros lo que tendrían que ser es intentar ser honestos y pitar lo que ven con sus errores y sus aciertos y te toca un árbitro madrileño que pita el Madrid y Sevilla pues que lo pite o un árbitro sevillano vamos que me da lo mismo bueno en baloncesto esto desde siempre han arbitrado bueno no desde siempre ha habido algunos momentos que no pero los árbitros madrileños han arbitrado al Madrid los de Barcelona o en Cataluña han arbitrado al Barça o al Juventud de Badalona y hombre ha habido polémicas pero las mismas polémicas que hay en el fútbol sin que te arbitre un árbitro de tu propia comunidad o sea que tampoco eso no sé si estamos ya en la rueda de prensa de Luis de la Fuente a ver si la podemos escuchar no 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 ahora ahora se sienta Santidenia primero habla Santidenia con la Sub-21 no se había una Santidenia Santidenia animador de cruceros dice tiene cojones en Roto Show dice está uno que no sé quién es resulta que el Roto es del Atlético de Madrid no os lo perdáis y va cada domingo al campo Santidenia no lo habrá tratado muy bien el tiempo Santidenia no habla de Santidenia no no es otro el de blanco será el de prensa que ha sustituido es Diego Diego Miguel Fernández de prensa de la Sub-21 excompañero compañero de cuatro ah sí Diego Diego está ahí ahora me alegro me alegro porque se había quedado en paro con el tema de bueno salimos a la operación aquí hasta que no llegue uno no sabemos quién saltará por los aires aquí oye volviendo un poquito a lo de la jornada del miércoles que no había hablado con vosotros David y ahora hablamos en serio y sin y sin y sin y sin y sin no es que me llamó la atención me parece que es un error de de experiencia llámale lo que quieras lo de llamar tener a tu equipo con 10 jugadores o sea que no puedes tener a un equipo en un partido como el de el del otro día con 10 jugadores durante 10 minutos o sea es que al cabo de 3 minutos tienes que oye pase lo que pase al cabo de 3 minutos tienes que cambio y ya está que se quede en el vestuario o sea es que seguramente el chaval no podía volver pero que no puedes tener al equipo suerte para el Barça y para Xavi que no llegó el empate del Porto en ese momento porque si no yo creo que le hubieran caído palos desde todos lados si la verdad es que es raro si te pasa un partido en el Camp Nou que vas 4-0 pues oye tiene un pase pero en Oporto donde además joder que pasa que no me veo bien a ver digo en Oporto donde además de es así lo estás pasando lo estás pasando mal te están apretando sensación más de que no es que te vayan a empatar es que te van a voltear y te van a ganar el partido y que le regales 10 minutos superioridad en América a mí me parece que es un error de bulto mira al final le salió bien en el sentido de que ganaron el partido y la cosa queda una anécdota pero si llegan a empatar o palmar los portugueses hay lío importante hay lío importante y motivo de bastantes preguntas en las posteriores salas de prensa de Xavi Hernández Frank y Lático ¿cómo lo visteis vosotros? Yo recuerdo que a Kiko una vez le pasó en el Calderón no sé si os acordáis que también sí a ver si apretones si apretones pero que Kiko igual estuvo dos minutos o yo entiendo que oye que pase es unas circunstancias que pueden pasar en un partido de fútbol el problema es llevarte el móvil al baño y entonces ya te lías te largas y tal y claro en esas situaciones el tiempo vuela sí, sí pero no os llamó la atención el látigo y que le hubieran caído muchos palos de haberse de haberse producido el empate en ese momento sí pero también entiendo que son pecadillos de juventud o sea eso cuando tengo un poco más de experiencia no lo hace lo hace vamos a algo que fuera de algo absolutamente incontenible pero no no a mí me me resulta que es un jugador que eso que tiene que aprender el oficio ya está pero la culpa no es suya la digo o sea yo creo que ahí hay un momento en el que Xavi le tiene que decir a un asistente oye mira a ver cómo está este porque no podemos andar así y a los cinco minutos si no cambiar claro es que si no el chaval bastante preocupado está con lo que está ya entre manos sí, sí no, está claro está claro bueno hablamos un poquito también del Madrid látigo que y David y Fran para que un poco David meta un poquito de 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 bueno lo importante en el Madrid es ganar y aunque no se juegue bien y tal yo creo que es que el Madrid durante 60 minutos jugó bien yo creo que tuvo ahí después del gol del empate estuvo ahí sufriendo pero para mí no fue un mal partido del Madrid en el Nápoles a mí me gustó me parece que el equipo tanto en Nápoles como en Girona creció en torno a Kroos que es un tipo que arrancó la temporada de suplente pero que Ancelotti se ha dado cuenta que a la hora de manejar el juego lo necesita y por eso traslada a Camavinga al lateral para que le ponga para colocar a Kroos al lado de Chouameni y sacar bien la pelota y creo que el Madrid hizo un partido más que solvente fíjate el Madrid de Champions se le nota enseguida ¿sabes por qué se nota? porque porque sale concentrado ese es el tema así es lo que yo digo no comete no comete las tropelías que comete en los 10 primeros minutos del día de las palmas del Getafe del Alavés del Betis de todos los partidos del mismo Girona que tuvo un par de ocasiones antes de que llegara el juego vamos a decir Girona se puso a poner se puso a poner 2-0 en el minuto 3 esos partidos ese día y he puesto antes he hablado de Kroos es que Kroos no sale a jugar igual a Montilivi que al antiguo San Pablo que al de Guarmando Maradona no sale a jugar igual ¿por qué no? porque su nivel de concentración su nivel de pues eso de motivación no es el mismo he puesto el ejemplo de Kroos los chicos jóvenes deberían salir igual pero también se contagian el efecto de la Champions al Madrid igual que a otros equipos les encoge al Madrid le agranda el Madrid da su mejor versión en la Champions y ojo y ha perdido muchísimas más Champions de las que ha ganado pero suele dar una versión con la que el aficionado del Madrid se queda conforme hoy hemos perdido con el City pero es que son mejores pero el equipo no ha hecho tontería no ha regalado goles pues no sé a mí me gustó me gustó en Nápoles pero el Madrid para mí sigue siendo imperfecto porque le falta un delantero un delantero centro de nivel José Luis es un muy buen suplente pero para mí no puede ser titular en el Madrid y luego tiene el problema de que con la lesión de Militao al que no ha suplido por nadie no digo en un central bueno en un central malo es que no ha fichado en un central le deja un poco cojones esa demarcación que creo que por ejemplo Álava hoy ya no se ha entrenado y para el partido de mañana central-central solo tiene a Rudiger entonces por ahí va un poco justo me preocupa más lo del 9 que lo del central pero va justo en las dos demarcaciones Frank ¿cómo lo viste tú? Yo creo que es muy importante porque va a ser un debate muy continuado esta temporada separar la casuística de Kroos de la de Madrid porque hemos durante mucho tiempo hemos hecho un pack con los dos palabras que van juntas ¿verdad? con el nuevo centro del campo joven del Madrid Kroos y Modric ya deberían no no Modric a lo mejor pero yo creo que Kroos sigue siendo indiscutible es que tiene 34 años es que yo creo que estamos mezclamos a los dos como si los dos tuvieran la misma edad o sea y dices no que no que es que con 34 años Modric podía jugar 10 partidos seguidos y jugaba 10 partidos seguidos o sea ahora no y Kroos está con 34 años o sea y no puedes compararlos y renunciando a la selección hace 4 años con lo que te libera eso también físicamente sí sí por eso son menos viajes los veranos son veranos para Kroos Kroos evita al árbitro del último día y no se coge el avión para Ibiza ver al Davi porque no es un jugador muy de Ibiza pero tiene su verano libre y claro eso cuando pasas los 30 no solo es el número de partidos que te quitas es que los parones los parones de selección son parones para ti para descansar entrenar y recuperar y los veranos no tienes Eurocopas no tienes mundiales no tienes clasificación no tienes Liga de las Naciones de su prima o sea eso para Kroos le ha permitido ser un futbolista más longevo el único problema que yo veo en Kroos es que el día que haga clic dirá ahí os quedáis hasta luego claro sí sí ese es el gran problema no es que este va a jugar Kroos está para que el Madrid le renueve Kroos está para jugar la próxima temporada en el Madrid sin ningún problema no quiero yo cambiar de tema como ya queda menos del tema del Mundial ¿sois de los que por real decreto la final tiene que ser en el Bernabéu o no? eso tendría ¿dónde se va a jugar? en el mejor estadio del mundo ¿no? pues a mí eso me huele Siro a mí eso me huele en Casablanca van a construir un estadio que cuidado cabe más que en el Bernabéu ya cuidado pero no hay que olvidar no hay que olvidar que la candidatura inicial ¿por qué no Camp Nou? porque como va a jugar la selección española y allí en Barcelona pues hay gente que no quiere que juegue la selección bueno pero si no es que va a llegar a la final claro eso ya está todo arreglado ¿no es por qué? a mí es que me dan ganas de apoyar a la candidatura de Casablanca para la final escuchándose vosotros ya la estás apoyando la llevas apoyando desde ayer a la Casablanca que no a la Casablanca ¿eh David? nosotros creemos la final en la Casablanca por cierto Fran aquí le preguntas a cualquier periodista de Madrid ¿toy de la final? no en Madrid ¿pero por qué? bueno porque sí ya bueno porque sí porque sí porque se ha decidido por cuando se presenta la candidatura pero que la no se habrá decidido cuando ayer los políticos en Marruecos no es que dijesen que quieren la final es que ayer dijeron la final se va a jugar en Casablanca si Dios quiere sí bueno pues sí si Dios y el móvil y el móvil del presidente del gobierno quiere es lo que está utilizando Marruecos para chantajear una vez más a España pero también nos chantajearon también te digo se puede discutir pero David se puede discutir que sea en el Cannes o en el Bernabéu por cierto va a haber una jornada inaugural también habrá que saber dónde se va a hacer pero eso es en América eso es en América no 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 que no te enteras hay que hay que verlo comentado uy fotos sois iguales me estáis vendiendo la moto de que no aquello es otra cosa el inaugural va a ser en Europa no no el inaugural es el primer partido y el primer partido de ese mundial porque el resultado contará para ese mundial se va a jugar en América pero tú no me vendes la moto de que aquello es otra cosa es el mundial como no ha salido es un mundial de hecho de enjuagues de políticos es el mundial que se trabajó se trabaja una candidatura en Portugal de hecho no recordáis que se habló incluso de un partido de Ucrania claro en plena guerra o sea ya más populismo no se pudo hacer claro que ocurre que Rubiales dice coño que necesito voto africano bueno voy a hablar con Marruecos les ofrezco tres o cuatro partiditos les meto en la candidatura a cambio de que si vamos a la guerra con la candidatura de Paraguay Uruguay los votos de África me los consiga Marruecos el voto europeo me lo trabajo con Portugal el voto sudamericano habrá que ver si puedo competir con los votos de Uruguay y de Paraguay pero Marruecos está metido solo por un puro interés de trincar unos votos en el caso de que no tiene votación ahí es donde yo voy que hombre si alguien no puede reclamar la final es Marruecos es decir yo podía entender que Portugal dijera oye ¿por qué se va a jugar en el Bernabéu y no se juega en Lisboa en uno de los dos campos? no lo entenderéis tampoco pues esto hay que recordar que es una candidatura ibérica que se añade a Marruecos le añade hace un año o menos después de que Ucrania o la situación en Ucrania no mejore y digan bueno no podemos ir con Ucrania en la candidatura porque es que igual no se puede jugar a fútbol desgraciadamente en el año en el año 2030 pues explícaselo a los de Marruecos Ciro que ya van a alcanzar seis candidaturas ya no dos seis sedes quieren meter ya ya bueno eso a alguien se lo tendrán que explicar pero se lo tendrán que explicar los de Portugal y los de España o sea se lo tendrán que explicar a Marruecos incluso a lo mejor la FIFA los de Chile los de Uruguay los de Chile y te voy a decir más Ciro creo que la debilidad federativa que tiene ahora España con respecto a esto no ayuda a que la idea de España se imponga oye ¿qué os ha parecido? bueno muy plano lo que quizás las preguntas así era lo de Isco y lo de y lo del tema del de Sergio Ramos si yo lo que lo que incido es que para ahorrarnos de que cada convocatoria haya la pregunta de rigor y la y en las previas sobre Sergio Ramos y si es que lo mejor es decir oiga pues que le cerrara la puerta ya está para mí Sergio Ramos es parte del pasado de la selección le alegraré mucho si juega bien y gana todos los títulos con el Sevilla pero ya no va a volver lo que pasa que me lo apuntaban lo apuntaban en el chat de 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 Estudio Estadio que decían es que no lo hace porque él piensa que igual en algún momento tiene que echar mano de de Sergio Ramos porque no le den lo que le tiene que dar los que ahora tienen esa confianza puede ser puede ser que yo es que yo creo que si va si va la por todavía que para mí insisto se ha quitado en medio del fútbol competitivo es porque en ese puesto tampoco estamos si no para tirar cohetes claro es que estamos muy cojos es el puesto donde estamos más cojos sin ninguna ladra claro y es que tú pones la situación que Sergio Ramos vale dentro de que físicamente ya no es lo que era que llega más tarde si es verdad que ha ganado en colocación en experiencia en tal pero tú ponete que el próximo domingo viene Haaland con Noruega y nos hace un 7 ¿qué haces? ¿en la próxima convocatoria sigues con los mismos o dices si Sergio Ramos está jugando bien tienes que tirar de Sergio Ramos no sé eso es un poco la justificación que te da la gente que que estaba hoy por ejemplo allí en en Las Rozas para no descartar definitivamente a Sergio Ramos No, no, si no lo ha descartado ya se ha visto la respuesta que ha dado ahí ha pillado una rotonda para no decir no cuento con él porque eso lo ha preguntado la compañera muy claro pero es que ya no está en vuestros planes no le consideráis seleccionable y él lo tenía muy fácil para haber dicho no igual que Nagelsmann no considera seleccionable a Kroos con Alemania porque eso ya es un debate que se aclaró no va a volver Kroos con Alemania pues no va a volver Ramos con España pero pudiendo haber dicho eso no lo ha dicho con lo cual quiere decir que Ramos más lejos o más cerca está en la mesa Sí, sí y como los centrales no lo hagan bien se va a reabrir el debate lo que sí parece claro es que para Luis de la Fuente que al final es el que selecciona y es el que elige sus centrales son los dos franceses Laporte y Lenormand juegan bien juegan mal nos agajalan ocho goles o sea el partido de Noruega es el segundo pero imaginaos que ante Escocia están mal los dos centrales ante Noruega vuelven a jugar los mismos no va a jugar con con Pau Torres ni con David García va a jugar con Laporte y con Lenormand si se lesionan no, claro otra cosa es que tenga Laporte una lesión de seis meses no llegue a Eurocopa o se pierde a Eurocopa pues tendrá que rehacer pero su centro de la defensa lo tiene claro que es con los dos nos guste o no es que va a ser así oye y de la rueda de prensa de Ancelotti me parece que lo apuntabas tú Frank que parecía bastante claro que que iba a jugar ¿qué me decía? Chouameni que por las palabras me había dado la impresión de que él tira más a Chouameni porque de Mendy solo ha dicho está acostumbrado a jugar atrás y de Chouameni ha dicho oye le he probado es un tipo que va bien por arriba es un tipo que tiene capacidades defensivas para ir al corte es alguien o sea me parece que ha enumerado más aptitudes buenas de Chouameni que de Mendy de Mendy se alimita decir que es defensa bueno vale pues es defensa por eso lo valoro pero yo creo que lo cuadra más es Chouameni con los problemas con los problemas de quepa en el juego aéreo que se han visto en el metropolitano en Girona y especialmente en Nápoles no puedes permitirte aparte que es que Mendy es aquel anuncio de es peligroso conducir con un mono con una ballesta o sea es que Mendy es un tracas de central te puede liar o sea te puede hacer el partido del siglo que digas es que es Baresi que le ha poseído o te la puede liar muy parda entonces Chouameni es un tipo más fiable y por supuesto en el juego aéreo es un jugador más grande que Mendy y es más poderoso yo creo que le va a poner a Chouameni solo por el miedo que tiene a los balones aéreos con quepa que ya hemos visto es un portero que no sale de la portería y mejor que no salga para esa bueno oye por cierto hablando de Nápoles y ahora ya os despido partidazo de Rüdiger para mí o sea una de las notas más positivas de ese partido aparte de la victoria es lo de Rüdiger o sea dice no es que le remató dos veces o si me bueno ya joder es que si algo tiene ese jugador es que por arriba va como un tiro o sea y físicamente es un portento pero pero que yo creo que hay que una de las notas más positivas es lo de lo de Rüdiger en el partido del pasado ¿sabes por qué Siro? ¿no te resulta curioso que sus dos mejores partidos con el Madrid han sido el día que tenía que marcar a los dos mejores delanteros a Haaland en el Bernabéu y a Ossime en el otro día ¿por qué? pues porque no hace tonterías porque corre normal porque no hace gestitos porque a veces a Rüdiger le devora su propia esquizofrenia o sea es que está chalao es que le ve jugar y dice ¿qué haces? y se le va la pinza y el otro día con Ossime que es un borlaco y que va a todas las pelotas aéreas le aguantó muy muy bien el duelo igual que lo hizo con Haaland en el Bernabéu yo creo que es un central estupendo pero que hay un cable en la cabeza ¿verdad? que el rojo no va con el rojo se cruza con el azul y implosiona pero me parece un pedazo central de todas formas que el Madrid no haya ido al mercado por lo de Militao a mí me sigue pareciendo no digo que vayas a por Guardiol y te gastes 80 millones como el City pero yo creo que no te sobraba un centralito de 25 milloncitos joven apañado que por si acaso se le va la pinza a Rüdiger que por si acaso un día no puedes contar con tal porque Alaba no está bien pero a mí no me sobraba para nada pero Fran pensaron que en enero igual que el problema del delantero que tenían tiempo es decir que no es como el portero que no podían jugar tres meses con Looney que en el Madrid consideran que no pueden jugar tres meses con Looney titular pero sí que consideraban que con los tres centrales se podían ir apañando claro Alaba lesionado Nacho tres partidos de sanción pues al final te quedas corto el Madrid está corto yo también hubiera comprado hubiera buscado dentro de los informes que haya en la dirección de fútbol pues el más joven o el más barato pero por lo menos o Sasuna David García buenas tardes cuánto tal oye 20 millones toma ya está cuarto central después había otra solución pero claro eso tendría que ser como otro entrenador que dices bueno es que veo en la cantera a chavales que a lo mejor dices oye pues para un momento como el que surge con la expulsión de Nacho pues tenemos la posibilidad de echar mano de los chavales de la cantera pero para eso tiene que haberlos que yo creo que los puede haber pero que también el entrenador crea y que haga una apuesta pues yo que sé pues como hizo Xavi Hernández con algunos jugadores no dices ante la necesidad y la necesidad también puede venir marcada porque no se han comprado jugadores para ese puesto pues echas mano de la juventud pero para eso necesitas que el entrenador crea en esa apuesta por la gente joven que es el gran problema en mi opinión hay que saber el Castilla tiene centrales de nivel yo no lo sé porque no lo veo con frecuencia entonces sé que de Marvel hablan muy bien pero pero bueno fíjate que a Marvel ya se lo cargo no lo llevó a Girona Rafa Marín en su día decían que tenía buenas hechuras también está en Vitoria ese chico ahora donde estaba pero es verdad que yo creo que en el Castilla no es lo que más ha sonado yo he oído hablar mucho de Dottor he oído hablar de otros jugadores pero centrales igual no no pero por eso está el mercado que tú puedes irte o sea tú en Francia Francia es la mayor cantera de futbolistas ahora mismo del mundo igual que el Madrid ha comprado Camavinga Chuan Mennin jugadores jóvenes en la liga francesa te digo yo que encuentras un central o varios que te sirvan si no te digo para ser titular por delante de Álava Rudiguero Nacho te digo un cuarto central para situaciones como esta que te pueda jugar pues un central grande corpulento veloz va a ver le costó al Sevilla látigo 12 millones de euros que sí que sí si los hay y va a ver en Madrid haría un apaño sensacional estamos hablando de eso de un parche de un tipo porque porque militado volverá es un jugador en el que el club pues confía porque les parece un jugador fiable pues entonces no tienes que buscar un primerísimo nivel un jugador que te cueste 80 millones pero tienes que intentar sondear el mercado yo creo que el Madrid en enero si la lesión de Álava se alarga en el tiempo posiblemente busque algo algo de lo que haya en el mercado que seguro que encuentra aunque no sea para ser titular oye Fran hemos hablado del Atleti hemos hablado de nada no 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 ya solo detrás para bajar de la fuente cuidado cuidado o sea lo del Atleti el otro día buen equipo el Feyenoord a mí me gustó mucho el Feyenoord me parece que tiene mucho mérito el que le han preguntado sobre eso me parece buena el debate este de Simeone que abrió que no estamos hablando de que haya más talento o de que haya mejores equipos sino de que físicamente el fútbol centroeuropeo es un fútbol que para mí tiene mucho más ritmo que el fútbol español no no está claro está claro está claro jamás me verás decirte que el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso es mejor que el Atlético de Madrid por talento puro libra por libra que dirían en boxeo pero que que es un equipo que físicamente al Atleti les pasaría como aviones estamos hablando del equipo que mejor juega de Europa ahora mismo o sea se habla de la Real no no el equipo que mejor juega de Europa es el Bayern Leverkusen o sea que es un equipo que lleva seis victorias un empate que lo hizo en el campo el Bayern y en la Europa League ha pasado por la piedra a los dos partidos que ha tenido y ves ese equipo y es un equipo fantásticamente entrenado con buenos jugadores por supuesto pero un equipo con un sello y eso vamos ahí yo vamos estoy salivando de verle de esperando a verle ya en el Madrid si puede ser en enero mejor que en junio no no es verdad es verdad a ver yo creo que del tema físico que es lo que apunta Fran el Madrid se dio cuenta hace dos o tres años con aquel Chelsea tan potente físicamente que sí que te pasaba por encima aunque no mirar igual tú lo que tú dices Fran igual tú mirabas la calidad del City o le mirabas la calidad del Paris Saint Germain la calidad del Madrid y tal y dices joder hay mucha más calidad en esos equipos pero físicamente era te envolvía te arrasaba y yo creo que el Madrid se dio cuenta ahí y fíjate que el Madrid sigue teniendo talento pero tiene mucho físico ahora o sea es que tú analizas para mí el Madrid es el equipo español que mejor está adaptado para jugar así cara a cara contra ese tipo de equipos claro porque tú ves a Jude Bellingham es que parece un tirillas es que físicamente Valverde Suarreni Camavinga toda la gente que ha ido llegando o sea son físicamente son unos bestias unos animales y como además yo creo que el Atleti ahí sufre y yo creo que el Barça por ejemplo ahí también sufre contra ese tipo de equipos el Barça luego tendrá Jao Félix tendrá mucho talento en tres cuartos tendrá jugadores pero no tiene o sea un centro del campo con Gundogan no son precisamente aviones físicos y yo creo que lo puede sufrir oye Frank y no te da la sensación del Atleti de irregularidad de 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 es que yo veo al Atleti a veces que es capaz de lo mejor y después llega al siguiente partido y dices este no es el Atleti o sea pasó un poco con lo de Valencia ¿no? Valencia un partido horroroso llega el día del Madrid y hacen un gran partido pero después incluso en medias partes ¿no? ha habido partidos contra el Cádiz ¿no? que el Cádiz se le pone con 0-2 en la primera parte y ya en la segunda reacciona y esto o sea lo veo como no sé a qué se le puede achacar pero lo veo un equipo irregular yo creo que entre otras cosas a que ha habido partidos en que la convocatoria eran 13 de la primera plantilla también vale es que yo creo que este último mes del Atlético Madrid por eso creo que tiene tanto valor que haya ganado cuatro partidos seguidos porque ha ganado cuatro partidos seguidos con el equipo con alfileres teniendo 13 15 jugadores disponibles teniendo que repetir muchas veces jugadores yo por ejemplo a Samuel Lino contra el Feinor le vi reventado físicamente pero es normal es que ahora mismo no tiene un suplente Simeone tiene que ponerle 90 minutos todos los partidos y eso pasa con varios pasa con los centrales Simeone tiene que tirar de Bitzel cuando Bitzel tendría que ser la cuarta opción para el central yo creo que entre que la plantilla es corta en algunos puestos y que lo de las lesiones lo de gente como Jiménez o como Memphis ya es de expediente X alguien tendría que hablar con el profe Ortega o alguien tendría que ver qué misterio hay ahí pero Simeone rara vez tiene una plantilla amplia a su servicio tiene que tirar de un montón de canteranos en estos partidos para completar convocatoria bueno la suerte que tienen látigo es que tienen ahí unos recuperadores de la leche fíjate lo de Correa que rápido las rodillas las ponen a punto te curan un esguince oye pues al Madrid no le venía mal tener buenos recuperadores pero bueno ahí estaba claro que la lesión no era de gravedad afortunadamente que cada vez que entra un jugador igual que nos alegramos de que Portu pueda jugar y a mí no me parece mal que Hacho se coma tres partidos de sanción no no a mí tampoco hay que ejemplarizar es decir no se puede entrar así seas del Madrid del Betis o del Getafe un tío que entra así se tiene que comer y si empiezan a meter ese tipo de sanciones ya veréis como se empezará a reducir ese tipo de entradas porque claro el jugador de turno dirá coño que es que a la mínima me van a meter tres o cuatro partidos y tres partidos ya es una sanción importante no no sabes que en la Premier roja directa son tres partidos hagan lo que hagas y yo el otro día el otro día cuando vi la entrada y que se hablaba de que podía tener rotura de Tive y Peroné y todo esto yo decía yo lo siento sea Nacho sea el jugador de la misma duración que la compalecencia la misma duración que la compalecencia o sea sea con Maradona y yo no juzgo que hubiera intencionalidad que no lo juzgo que creo que no la hubo porque yo no me puedo creer que haya un profesional que va a lesionar a otro compañero de profesión no lo creo pero que que hizo una entrada totalmente fuera de de lugar una imprudencia una imprudencia y lo tiene que pagar cuando tú vas conduciendo y atropellas a alguien no hay opción claro que no vas a pillar a nadie pero si cometes la imprudencia pero si estabas mirando el móvil claro claro si tú pillas a alguien por ir mirando el móvil pues claro que no querías pillar a nadie pero claro hay un momento y en este caso la entrada para mí no tiene defensa o sea no hay manera de culpar a Nacho ni por el contexto del partido ni por el ni porque estuviera picado por el rival ni por nada pero es que me da lo mismo aunque estuviera muy picado con el rival y aunque fueras perdiendo 4-0 esa patada no se puede dar chimpún no hay más no se puede dar esa patada como creo que no se podía dar la de Jiménez a Rodrigo en el derbi o tantas otras que hay en mil partidos porque habrá gente que diga no es que te fijas en esta no no estamos hablando de la de Nacho la de Nacho no se puede dar y la de Jiménez a Rodrigo para mí tampoco y la de Bellingham a Correa y son tres entradas distintas para mí tampoco entonces ahí yo creo que las sanciones en cuanto se empiece a ejemplarizar yo creo que veremos que se reduce ese número de entradas hay la última esto sí es que es que me sabía que quería hablar lo del VAR lo del VAR lo del VAR es un desastre en Europa en España y en Tegucigalpa o sea es increíble lo que ha pasado por ejemplo en competición europea con el VAR o sea el gol que le anulan al Sevilla de Pedraza o sea es para mandarlos a esparragar que el gol el penalti que no pitan y que no es ni revisado o sea porque dices bueno oye por lo menos que el árbitro lo vea o sea el penalti que le hacen al jugador del Porto que le hace Koundé o sea por lo menos es revisable o sea porque porque le coge el de la camiseta y después lo tira al suelo y no y no interviene o sea es que me parece que que el tema del VAR ni en Europa ni en España conocen la utilidad del VAR Dice el desmadre del Tottenham Liverpool o no bueno bueno lo del Tottenham Liverpool ya ni te cuento de comedia mala claro pero que el VAR cree que han dado el gol entonces por eso cuando le preguntan todo ok ellos dicen todo ok y de pronto ven que saca el portero en vez de sacar de centro entonces oye pero para el partido no que ya no puedo porque ya bueno aquello fue es lo que dice Miguel o sea es que lo creo que hay que decirlo claro que lo venimos diciendo hace mucho tiempo es un problema de arbitraje de los árbitros de los árbitros o sea porque porque el VAR yo creo en esa herramienta y creo que es una herramienta que viene para beneficiar al fútbol el problema es que la han pornografiado poco menos o sea es que el problema es que ahora arbitra más arriba que abajo pero después se dan circunstancias y por eso ahí incido en el problema ya no es del VAR sino del arbitraje ¿visteis la jugada de la Unión Deportiva de las Palmas contra el Celta? que el árbitro pita para que saquen la falta mete en gol y que en ese aspecto actuó mejor el del Liverpool porque el del Liverpool aplicó perfectamente el reglamento o sea él mandó reanudar el juego y desde el mismo momento que tú reanudas el juego ya no puedes volverte atrás aunque desde el VAR te están diciendo joder que nos hemos equivocado y tal no lo del otro día de este personaje es increíble porque después podemos juzgar Alverola Rosa claro Alverola Rosa podemos juzgar si la Unión Deportiva de las Palmas una vez que ha conseguido ese gol y se da cuenta de que era porque el portero estaba atendiendo incluso a un compañero suyo de la Unión Deportiva de las Palmas si se tiene que dejar él meter el gol para que para que para que hubiera justicia ¿no? o sea pero lo que no puede hacer el árbitro es anular ese gol sí, sí o decir que no ha pitado no, no yo no he dicho nada tal pero si se le ve que sí, que sí que eso es prevaricar y cada vez cada vez arbitra menos el de campo y cada vez arbitra peor ese es el problema el VAR que es como herramientas neutro el VAR no hace nada el VAR es una tecnología que está manejada por un ser humano el problema es que los que están manejando el VAR son igual de malos que los que están pitando y a veces se protegen entre ellos y a veces se putean entre ellos entonces al final tenemos la sensación el aficionado de que le roba el árbitro de campo y que le roba el árbitro de VAR y el de VAR sí que no tiene coartada de que no lo ha visto porque el de VAR si no lo ha visto es que no estaba mirando la pantalla entonces hay veces que es incomprensible a mí la herramienta me gusta es lo que se hace la herramienta me parece infame sí, sí a mí es lo que me pasa también a mí es lo que me pasa oye nada que esto no, no claro, claro por eso ya os despido ahora ya nada gracias Miguel un abrazo fuerte hoy os he atacado un abrazo a todos hoy os he venido tres horitas ahí como campeones Frank, gracias tío un abrazo un abrazo a todos adiós hasta luego adiós